... ... ... ... ... ... ... ... ... vale, ya estamos por aquí ... ... ... Ay, que me he dormido un poquito un poquitín. Se ha cerrado la sesión de Playstation. Vaya, hombre. Veremos a ver. Si no, tengo que reiniciar la play. ¿Qué tal, amigos? Jair Rosales, Assassin's Creed, Instinct Dany, Dardemon. Vale, de momento no hay sesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí los reales, dice. Muy buena esa. Ya sabéis que ahora tengo que hacer las cosas diferentes, ¿vale? Porque hay... Hay gente que entra a tirarnos los directos, a mí, a los... a los compañeros. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora iniciar la play. ¿Qué tal, solitario? Ya se me ha cortado el directo. Vale. Vamos a ver. Bien. Bueno, mientras no se corte, entraré de nuevo. A ver. Es que esto es muy fuerte, people, ¿sabéis? Es una pena, pero hay mucha envidia por ahí y bueno, es lo que pasa. Tengo que andar poniendo ahora datos móviles para hacer directo, porque nos tiran la conexión a mí, a la gente que juega conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pido disculpas, pero bueno, no es cosa mía. Solitario, un saludo, Rigo Loco, Sian Sin, Luis Delgado, Josué Reynoso, Lescar, Instig, Dani, Assassin's Creed. Entonces ya... Ya lo sabéis, es una lástima, que tengo que andar así, haciendo salas ahora de crew privadas, quitándome, poniéndome offline, etcétera, etcétera. Es una lástima, pero bueno, será así. Pues amigo, pues por eso, porque hay mucha... Hay gente... hay gente que se aburre en sus casas. No, pero el problema no es que... El problema no es que... Bueno, se escuchan, me escucháis bien a mí, ¿no? El problema no es que me tienen la conexión, es que luego van y les tiran la conexión, como a mi compañera. Ayer que estábamos haciendo el... A una chica estábamos ayudándola a ganar dinero, luego a mi moderadora, y todo esto es... Bueno, es penoso. ¿Vale? Es penoso. A ver, en unos diez minutitos, más o menos, cambiará ya la ubicación del arsenal móvil, os lo mostraré y el cofre del tesoro. Ya sabéis que todo lo que va a salir de aquí a dos horas, os lo puse ya, os lo dije ayer en el directo que hemos hecho hace unas horas, ahora después os lo recordaré. Esto, todo esto va a cambiar. ¿Dónde me han dejado mi coche? Va a haber un nuevo evento, ¿vale? Va a haber un nuevo evento, pero no se sabe todavía cuál va a ser. No sé si será el de los furgones blindados, ¿vale? No os hagáis muchas ilusiones de que vayamos a tener nuevo coche. A ver, así por encima, ahora os lo digo, lo que hay dentro de dos horas. Bueno, va a continuar, lo del evento de San Andrés Mercenarios va a continuar hasta el 12 de julio, ¿vale? Todo eso va a continuar igual, todas las operaciones que hacemos en el Avenger, ¿vale? La mesa de control, etcétera, etcétera. Vamos a tener doble de dinero y doble de RP en los... A ver, que lo traduzca esto. Doble de dinero, doble de RP, todas las... las misiones estas de la Avenger. Project Overthrow Missions, que esto traducido al cristiano, ¿vale? Lo de la bici eléctrica veremos a ver si la meten hoy. Eso va a estar a doble de dinero, doble de RP, las operaciones de LSA también van a estar a doble de dinero, doble de RP, los contratos de seguridad y las carreras aéreas, ¿vale? Carreras aéreas también lo vamos a tener a doble de dinero, doble de RP. Descuentos de 50% vamos a tener en... ¿vale? En el roster macro esto de... de... de la Avenger, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el Avenger, actualizaciones del Avenger y todo eso también al 50% de RP. La... las propiedades... la agencia, ¿vale? La agencia de Frankie Lamar también va a tener descuentos del 40%. A ver qué más por ahí. Descuentos del 30%. Es que en vez de eso prefiero escribiroslo por aquí. ¿Vale? 30% de descuento vamos a tener en Albany Hermes, Enus Stafford, Buckingham, Super Bowl, Bolito, Titán, y en el RM, en el Bombusca. 30%. ¿Vale? No sé quién se va a comprar un Bombusca, pero bueno, el que se vaya a comprar un Bombusca o estaba pensando en comprarse un Bombusca, pues mira, genial. En la ruleta del casino vamos a tener el Debauchy Wagner, Debauchy Wagner, en la ruleta del casino. En el Car Meet vamos a tener el Fister Comet SR. El Fister Comet SR. Y bueno, los típicos coches luego en Deluxe Motosport. En Motosport tendremos estos coches. El Albany Hermes, el Debauchy, el cochecito de James Bond, el JB700, el Lampadati Micheli, GT, Ocelot Swinger y Bapit Hastler. El Luxury Autos. En Luxury Autos vamos a tener el Enus Stafford y el Lampadati Tigón. Tigón, turon, 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 turon. Y, repito, va a haber un nuevo evento que va a comenzar hoy. De aquí a dos horitas va a haber un nuevo evento. No sé si ese nuevo evento va a ser lo de los furgones blindados. La furgoneta ahora mismo es que va a cambiar de lugar en nada. Pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo está aquí. Ahí cambiará ahora de lugar. Ahora en directo diré dónde va a cambiar. Pero ahora mismo lo tenemos ahí y el cofrecito del tesoro aquí en la playa donde está la feria. Cogéis toda la playa y ponéis el bañador y venís aquí al final de la playa el malecón este y ahí tenemos el cofre del tesoro que ya sabéis que lo podemos coger dos veces con el primer personaje y con el secundario. ¿Vale? Y ya os digo os pido disculpas porque ayer es una lástima que ayudando a gente haciendo Bogdan haciendo Callo Perico etcétera pues a la gente que yo le intentaba ayudar les estuvieron tirando la conexión no solo a mí por eso yo ya les digo a todo el que se une a mí etcétera que no admita invitaciones de nadie porque es una pena es una pena no solamente hay gente que se dedica a fastidiarme a mí sino también a los que juegan conmigo ¿vale? es algo que es muy fuerte pero bueno es una bueno bueno saludos por ahí Juan Taviaus Leslie Solitario Canelo Luis Gabri pues sí pero ya os digo o sea tirar la conexión a una persona que tiene nivel 5 ¿vale? que le estamos dando dinero y ayudando es que es que es muy fuerte ¿no? muy fuerte bueno voy a hacer una sala de crew ahora por si alguien está por ahí aunque es temprano ¿vale? hago sala de crew privada ¿eh? la crew la tenéis fijada ahí arriba 827 miembros me han obligado a tener que hacer salas de crew privada porque porque ahora ya no voy a consentir que alguien se una con otra crew ¿vale? no voy a consentir que nadie se una con otra crew tú quieres entrar en mi carnet te ponen mi crew y se acabó porque ya sabéis que ha habido movida con el tema hay gente que que primero su crew y luego la de los demás pues como es mi canal primero mi crew y luego la de los demás y el que lo quiera bien y el que no para su casa ¿vale? hazme escenarios es la que tengo puesta ahora ¿de acuerdo? te la pones de crew principal y luego le dais a unirse a miembros de la crew y ya os digo es curioso que después de que haya pasado esto ahora de repente nos tiran las conexiones a mí y a la gente que juega conmigo muy curioso ¿vale? muy curioso pero bueno ahí he dado a sala de crew normal no ahora no cambio pues sí demasiada paciencia tengo pero no es que yo ya hasta yo llego hasta un punto ¿vale? sala de crew privada ya está bien hombre voy a aguantar gilipolleces de de uno el de la moto y venga hombre y se acabó ahora mismo estoy en PS5 amigos ¿vale? para acercar mi ya sabéis que que en PS4 no podemos acercar mi pero es que no se pueden comprar ni vender coches ¿de acuerdo? el car to car si está parcheado si el car to car si el de 60 haciéndolo solos sin ayuda o con ayuda de un amigo ese no está parcheado el frozen money sigue funcionando ¿vale? confirmado por compañeros míos que ayer mismo hace un momentito en unas horas lo han hecho el de 60 el de 60 coches ¿vale? ese no está parcheado Iron ¿qué tiene que ver Iron aquí? ¿qué tiene que ver el compañero Iron? ¿qué me está diciendo Iron? abórrame esos mensajes amigo el compañero Iron no tiene nada que ver el compañero Iron Glitch es amigo mío y no tiene nada que ver me está comentando ahí Iron Glitch y Iron Glitch le he quitado de moderador porque el chaval no tiene tiempo de estar aquí y ya está pero Iron mira ahí está ahí está un saludo Iron Iron es compañero y hasta la fecha día de hoy amigo mío ¿vale? el chaval de hecho una cuenta que yo tengo aquí me la ha regalado a mí yo tengo una cuenta aquí que me la regaló el amigo Iron no tiene nada que ver lo que yo estoy comentando de los que se caen los directos con con solitario tú estás de moderador mío tío entonces no sé que aquí no me nombréis a ningún youtuber ni a nadie ¿vale? 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 me había puesto un café y se me ha quedado frío maldita sea vale pues sí chavales de aquí a dos horitas tenemos actualización ya os he adelantado por ahí todo lo que va a haber nuevo para el que lo quiera ver ¿vale? os pongo por aquí el enlace de un enlace de Twitter de un de un compañero por ahí que lo ha posteado GTA Series Videos que quiera ver ahí con detalle todo lo que vamos a tener a partir de las 10 ahí lo tenéis ¿de acuerdo? pero eso es lo que pasa Iron que ahora de repente ahora de repente tengo que poner hacer los directos con datos móviles me tengo que hacer el carmit con crew privada porque porque mira eso es una historia esto macho aquí parecemos niños de colegio le dices a la gente ponte mi crew para aparecer en mi directo y hay gente que no quiere ponerse mi crew que prefiere irse y pirarse y dejarte aquí en bragas ¿vale? pues he dicho así pues sale a partir de ahora mis reglas mis normas mi canal mis normas lo quieres bien no para tu casa se acabó el tema a partir de ahora ya se acabó el ser bueno hombre ya está bien hombre aquí mi chulería ni una ni una para chulo yo y ya está pues sí no solo a mí Iron no solo a mí ayer en directo hace unas horas estaba ayudando una chica una amiga con nivel 5 ¿vale? haciéndole box dance y tirándole la conexión a ella ¿sabes? por eso les he dicho a todo el que se une a mí no me aceptéis invitaciones de nadie no agreguéis a nadie en la play poneros offline etcétera etcétera a mi moderadora también Dino nos ponemos a hacer callo por callo y también le empiezan a enviar mensajes sin parar invitaciones a grupos de audio etcétera y le tiraron la conexión del router de casa o sea ¿tú te crees que eso es normal tío? ¿tú te crees que eso es normal? es que es que es que ya lo digo es que hay gente hay gente que de verdad no sé cómo está en el mundo macho de verdad yo no sé hay gente que que está en el mundo porque porque tiene que haber de todo porque tiene que haber de todo pero agüita agüita pues sí vaya tela ¿tú te crees que es normal tío? hay una chica que está aquí una 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 seguidora nivel 5 macho que no tiene dinero y tal y haciéndole un Bogdan y le tiran la conexión pero 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 no me pongo datos móviles y y ya está te la pueden tirar más tarde más temprano pero bueno le voy a darle yo el gusto pero bueno si yo puedo ponerme VPN si quiero pero no a ver voy a ir echando un vistacito a ver si ha cambiado ya a ver si cambia la ubicación de la furgoneta de las armas vale el cofre del tesoro ya ha cambiado de sitio la furgoneta de las armas todavía sigue en ahí donde cerca de las instalaciones del lago a ver no 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 que tal carol amiga como quedaste al final con tu playstation las has conseguido arrancar o que con los consejos esos que te dieron aquí en en directo crees que sí no digas crees que sí porque te digo vente para dentro y ya te están metiendo aquí al carmix conmigo rubia que me lo debes dijiste cuando arregle la play dentro y si tienes algún problema y tal el amigo iron gliss también entiende bastante pero bueno lo que te dijimos era arrancar la play en modo seguro darle a reiniciar reconstruir base de datos etcétera etcétera ahora haremos ganar dinerito con el show la frase del directo show me the money show me the money vale voy a ir a ver dónde está el cofre del tesoro ahora volveremos aquí al carmid que está por aquí que hay de nuevo va a haber un nuevo evento vale el baby father va a haber un nuevo evento y los típicos va a continuar lo de las actividades del avenger pero no hay coche nuevo me parece a mí salvo sorpresas de última hora creo que no va a haber coche nuevo ni avión o sea está rostar en un plan que agüita que os saca pronto información sobre GTA 6 o o al final vamos a tener que empezar a subir otros juegos al canal hasta que salga GTA 6 y os lo digo de verdad porque yo podría estar ya subiendo otros juegos diferentes y seguramente tendría más visitas más actualizaciones o sea más más reproducciones etcétera etcétera porque hay gente que ya se aburre de jugar a GTA y lo veo normal es que es normal y luego y luego rostar hace lo que hace te parchea los trucos cada dos por tres para que la gente no gane dinero es increíble que en pleno 2023 todavía estemos así o metes tres a los canales por subir trucos de duplicar etcétera pues al final al final no te dejarán más remedio que decir mira sabéis que hasta que salga GTA 6 os metéis GTA 5 por donde os quepa porque a mí ya me está tocando las narices rostras yo lo digo de verdad tanta tontería con GTA y todo porque quieren seguir seguir exprimiendo 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 GTA que la gente siga comprando tarjetas tiburón aún siguen queriendo ganar pasta con todo lo que ha ganado bueno pues hoy tenemos aquí esta es la ubicación del cofre del tesoro vale yo ahora no lo voy a coger por si luego grabo vídeo vale y aquí en esta ubicación ahí tenemos el cofre entonces supongo que me entendéis ¿no? es que hay un montón de juegos que yo podría estar bueno de hecho estoy a punto de empezar a hacer streaming también por Twitch ¿vale? que lo tengo lo he creado y todavía no he podido tengo ahí 257 seguidores ya y todavía no he podido y lo mismo empiezo a subir en Twitch otro juego ahí os lo pongo mi Twitch os pongo también la invitación al canal de Discord para que se quiera unir ahí la gente se ayuda si necesitas a gente que te ayude para hacer callos o Bogdan etcétera etcétera y ahora repito para la para esta sala en la que estoy es esta hay que ponerse esa crew de principal confirmadme si podéis que se ve el directo que lo veis bien que se me escucha bien a mi repito ahí tenemos ahora el cofre del tesoro vale disculpad que me están enviando un WhatsApp pero esto es personal bueno saludos a todos los que estáis por ahí vale Canelo Bobby Fader 28 Hugo 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 Ruiz 12 que se ve Vale, ¿qué tal, Loro? Pues aquí estamos. Un día más. Un día más. En GTA. Estoy mirando a ver si ya aparece la nueva ubicación del arsenal móvil. De momento sigue estando aquí, pero va a cambiar de sitio en nada. De momento sigue estando aquí. Ahí está ahora mismo. El anterior sitio donde estaba el cofre del tesoro, por si alguno entráis y todavía no ha cambiado ubicación, es aquí, el anterior, y donde está ahora es aquí. A ver quién está por aquí. Vamos a ir al calmit. Bueno, primero vamos a pasar vamos a pasar por el búnker. Vamos a comprobar el de el de modear. que con un amigo se hace súper fácil, como sabéis. Hola, Toxi. Perdigón. Gregorio Villalona. Babi Fader. Vale. Gracias. En España aquí son las 8 y 15 de la mañana O sea, nos quedan dos horitas Un par de horitas para que salga la actualización El enlace de mi crew Ahí la tienes ¿Qué pasa? ¿Vas a entrar? ¿Vas a traer algún cochecito guapo? O sea, es que para hacer el kartucar coche de cliente Solo tenemos que entrar y salir del búnker En México son las 12 Con un abarco de pues Vale, te lo acepto Pero es que voy a borrar Voy a borrar un montón de solicitudes ¿Vale? ¿Esta es tuya, Iron? ¿Ves? A esta amiga mía, moderadora Le tiraron la conexión ayer Es muy fuerte esto Es que es muy fuerte ¿Me confirmas ahora si esa que acaba en D es tuya? Porque si no, no la acepto Se sale Este compañero Vale, vamos al taller de 60 Se me han traído un cochecito nuevo El ID de la cuenta mío No hace falta Si es sala de crew Privada Iron Pero la mía esa es black tuning Es sala de crew privada Pero bueno, si es porque me quieres agregar Seguir mirando de paso A ver si cambia ya la ubicación de la zona móvil De momento sigue ahí Un momento que cambio lo digo Ah, me tendré que poner otro cafetito Porque ya lo digo Mientras preparaba el directo Que me he quedado dormido Quería haberlo hecho antes Pero claro Ayer estuvimos de directo Otras Yo que sé No sé cuántas horas Cinco horas O por ahí O seis Ya no sé cuántas Bueno, aquí es muy fácil ¿Vale? Si lo hacemos solos Como ya venimos desde el bunker Ya sabéis que Que aquí tendríamos que esperar Diecinueve minutos ¿Vale? Entonces ahora lo que hacemos es al revés Yo me salgo de seguro ser ¿Vale? Yo me salgo de seguro ser Y ahora Uno de estos dos chicos El daddy O el que está ahí Se tienen que dar de alta ellos De seguro ser Y enviarme invitación a mí Al seguro ser Y fijaos si es fácil Y luego ese amigo Tiene que iniciar Pues llamar a Dax O llamar a Tony Inicia una actividad ¿Vale? A ver Mirad Bueno, pues Ya sabéis que yo tengo aquí siempre El El Easy este Que nunca lo suelto Este no Este siempre me lo quedo ¿Vale? Mira, ahí nos ha invitado el amigo ¿Vale? Pues este, por ejemplo Que lo podríamos comprar Mira, un SCI Este es un buen coche Para modear ¿Vale? El SCI es un buen coche Vale, pues a ver Cogemos el coche madre Este lo pasaré ahora En el carmit también Fijaros que el EYRH8 Más guapo Modeado Aquí tengo otro EYRH8 No sé que tuneo ponerle a Vale, pues con este mismo ¿Vale? Este mismo Lo metemos al taller Lo sacamos Ya sabéis esto Si lo hacemos solos Pues vale Hay que esperar Diecinueve minutos Aquí ahora nosotros Si lo estamos haciendo solos Lo podríamos hacer Con lo de las motos O los aperitivos O lo de la ropa Ahí arriba ¿Vale? Ponernos así Al lado Y a punto de darle flecha derecha Y llamar a Tony Entonces Aquí estamos aquí Y cogemos ¿Vale? Nos invitan a Aquí Ro, ¿no? Nos contrata Pum Vale Ahora este amigo Lo que tiene que hacer Es iniciar ¿Vale? Llama a Tony O llama a Dax Inicia una actividad ¿Vale? Y en el momento Que inicie una actividad Nosotros venimos aquí Le damos flecha derecha Modeamos el coche Y el amigo coge Y se sale Se sale de seguro ser O se cambia de sala Etcétera Bueno No le dejará salirse De seguro ser Tendrá que subirse Al creador Y bajar Aquí está Al lado Este A ver si este chico Me está escuchando Me está escuchando En el directo ¿Vale? Vale Ahí está ¿Veis? No No Pero amigo Es que primero Tenías que haber iniciado La Primero tienes que iniciar La actividad A ver Se ha ido No me ha entendido Bien este chico A ver Os dais de alta En seguro ser El que está aquí En la sala Conmigo Por ejemplo El daddy A ver si me está Escuchando ¿Vale? Cuando yo me uno A vuestro seguro ser Abrís el móvil Y cogéis una actividad Llamáis a Tony O a Dax Y cuando comience La actividad Yo vengo Y le doy flecha derecha Y modeo el coche Y una vez que ya tenga El coche modeado Entonces abandonáis Seguro ser O subís al creador Y bajáis ¿Vale? Es muy fácil ¿Veis? A ver El daddy El daddy nos invita Y la aceptamos Perfecto Ya estamos Seguro ser Ahora tú Lo que tienes que hacer Es coger el móvil Amigo Y llamas a Tony Y necesitas la de gestión Del club Por ejemplo O llamas a Dax Total Que tenemos Yo tengo que ver Que aquí Se comience Una actividad Pero yo tengo que ver Que haya comenzado Y no abandonéis La sala Hasta que no veáis Que yo modeo el coche ¿Vale daddy? Es que yo no sé Cuando A ver Cuando el amigo Llama A A Tony O lo que sea A ver Si Si estás aquí En el directo Daddy59 Me lo Me lo dices Ya ha comenzado La actividad Porque es que yo no lo sé Daddy59 Tienes que llamar a Tony ¿Ya? ¿Ya has comenzado la actividad? Ah, vale Ya la has comenzado, ¿no? Es que a mí no me sale nada ¿Veis? Como no me sale a mí nada A ver, pues ahora le damos aquí y ¡Bam! ¿Vale? Modeado Y ahora el amigo coge El amigo Daddy y se sube al creador Por ejemplo, se sale ¿Vale? Y en el momento que se salga el Aminobo Ya no estamos en su seguro ser Y a comprar el coche Más fácil que el mecanismo un chupete Vamos Aquí todavía no me deja comprarlo Yo le doy al cuadrado, no me deja Pero ahora en cuanto el amigo se salga Dale a cambiar de sesión o súbete al creador Es igual si voy a hacer ahora otra sala Ahí está, ¿Veis? ¡Bam! El trabajo se ha terminado Ahora venimos aquí Cuadrado Y a comprar el coche Eclipse Boulevard A ver dónde me pongo llevar al coche Madre mía A la agencia Vale, pues por un y sí Ya está Con un amigo más fácil Imposible Y repito Y repito, se puede hacer solo Sin ayuda Lo que pasa es que Tendremos que esperar Pues eso A ver Bueno, desafío Hay que historias Ahora llamo al mecánico Pedimos el coche La agencia va a tener descuento Todavía no me ha llegado La agencia va a tener descuento Del 40% Vale, ahora cuando empiece La actualización semanal A ver si me ha llegado El cochecito Espera, 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 amigo Espera, no me envíes invitaciones De momento Espérate Todavía no me ha llegado El coche de las narices No sé yo por qué No me llega el mensaje Dejado Desafío ese Ahí está Vale, ya tenemos ahí El mensaje Vale Ya, pero es que yo estoy Escuchando el retorno Del directo Iron Vale, yo por el pinganillo Estoy escuchando el retorno De mi directo Para saber que se escucha bien Etcétera Claro Un SCI De lujo Porque hay veces Que con esto De tirar las conexiones De repente suena mal Etcétera Y yo quiero escucharlo Para que se oiga bien Este no es Pero este no es Es que el coche Me ha venido aquí ¿En serio? Madre mía Madre mía Este coche no es mío Este es de Iron Madre mía Estoy empanado todavía Estoy empanado ¿Veis? Un coche idéntico ¿Vale? Modeado Con placa Yanton Y una placa limpia ¿Vale? Placa limpia ¿Vale? ¿Que es de esa santa? Pues Pues es de esa santa Me enviaste invitación De amistad A Iron Es que no sé Cuál es tu cuenta Hasta que no me digas Cuál es No No acepto ninguna Voy a hacer una limpieza En la play Que vamos Hay que unirse Esto es sala de crew privada ¿Vale? Esta es sala de crew privada ¿Cuál es la tuya? Iron Ah, la que pone Ro Es que Es que No, RD Es que no sé Cuál es tu idea Bueno, como veis Esa es tuya Esa de la chica Que se ve ahí Esta Bueno, pues veis Truco de coche de cliente Funcionando Perfecto Hacemos un cambio La matricula Lo que queramos Listo Ah, que me sigue Desde el 2018 2019 Julen Y este lo voy a pasar También Que a mí Fijaros que LG RH8 Mira Aquí LG RH8 Este luego Lo transformas En un LG retro Para duplicar Y guapo ¿Vale? Y ahora este Como ya lo he modeado Y ya no lo quiero Pues a ver Venimos aquí Le ponemos tres tonterías Y nos lo quitamos De en medio ¿Vale? Ya está Le decimos enviar Y se acabó Y yo mi consejo es Que esto lo hagáis así Te llega un coche Que no te gusta Le pones cuatro tonterías ¿Vale? Le das que se lo lleve El personal Y cuando Y cuando ya os aparezca Un Easy Classic Este os lo quedáis Para modear ¿Vale? Este os lo quedáis Yo ese no lo suelto Me costó Me costó trabajito Que me apareciese Ahí un Easy Classic Pero al final Lo conseguí Vale A ver Este LJRH8 Lo voy a poner También Aquí El Weevil El Trax Y ahora Este nuevo Que acabo de pillar El SCI Vale SCI Este Trax Lo cambiamos Por el azul Y listo Y ahora sí Ahora haremos Carmid ¿Vale? Voy a llevar este Para pasarlo Ay que a este No le he puesto La placa Ibai Porque ha aparecido Yo aquí En Pernambuco Ostras Este no le he puesto Yo la placa Personalizada Madre mía La que hay aquí En un momento Hola Bueno pues aquí estamos 8.34 Hora de España Nos queda una horita Y pico Para que se haga la actualización En Estados Unidos En las 2.33 Las 2.33 De la madrugada Hola Canelo Invita aquí Al Club Automovilístico Los Santos A ver Funciona el Frozemony Si Hay Kinky Pero siempre me llegáis Sin hacer nada Sin hacer nada Y luego Y luego Yo entro al Discord Y os Y os han expulsado Lo que sea Vea no expulsa nunca a nadie Porque sí O sea Los administradores No expulsa nunca a nadie O porque os están hartos De decir Oye que esto No lo hagas en esta sala Vete a tu A tu sala Etcétera Pero bueno Lo intentaré comprobar Ahora mismo estoy en PS5 Porque el carmín No se puede hacer en PS4 PS5 Juego PS5 Ahora después Si alguno estáis ahí En el chat Me decís Que cuesta El RGRH8 Este Costará baratito 200.000 dólares O por ahí Y ya sabéis Luego este Lo transformáis En retro Y para duplicar Esta cuenta Es nueva Tiene dos Colecciones de coches Pues ya me dirás Que coches Vas trayendo por aquí Yo no me voy a gastar Mucha pasta Pero A ver GLEGI Es que La cuenta tuya No sé cuál Cuál es La No sé cuál es Al final Tanta cuenta de palitos Madre mía Bueno Esta es El que acaba Palitos que acaban De Este 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 también Está muy guapo Esta es De la cuenta De palitos GLEGI GLEGI Madre mía Esta es Otra de palitos Es guapo Placa Invisible El Daddy 59 Este coche es El Anis Euros Dime cuál es tu coche Aquí Airon Así yo sé Cual es tu cuenta Ala Donde me han enviado El El I Vale Palito palito I Pues Este Este es tuyo No Airon Muy guapo Si me cuesta Dos millones Está bonito Yo ya no sé Dónde meter Los coches Mira este Muy bien Ahí se aparca Si señor A ver Yo estoy En mi misma cuenta No es Black Tuning Pero es sala de crew Privada Me han obligado A hacer las cosas así Me disculpáis Es decir Ahora sí o sí Tienes que tener puesta Mi crew Vale Esta Tienes que tener puesta A Black Mercenarios Y luego ya darle A unirse A miembros De la crew La tienes puesta Pues si la tienes puesta Ahora le das A unirse A miembros De la crew Vale Yo me he puesto Offline Pues te lo compraré Este Iron Pero A ver A ver No sé dónde Es que ahora ya Cada vez que compro un coche Tengo que sustituir un Isi Madre mía A ver La agencia Que hoy vamos a tener Que visitar la agencia Vale Porque Va a estar en descuento Vale Ahí tenemos el coche El compañero Iron Glitch Muy guapo O sea Cubierta es oculta ¿No? Creo yo Muy bonitos Los cochecitos Únicos Voy a pedir ahora Al que te compro A ver cómo A enseñarlo Claro Estoy desconectado Claro que estoy desconectado Porque es sala de crew privada La he tenido que poner Porque hay gente Que se dedica A estar tirando directos Y a tirarle la conexión A los que están conmigo Etcétera Por eso A partir de ahora Offline Vale Este es el que te he comprado A ti Iron A ver Mira que guapo ¿Veis? Cuando compramos un coche En el Carmit Es un coche idéntico Placa Allanto Lo único que nos queda Es la placa Que aparece con números Y letras ¿Vale? Y ahora ya nosotros Le hacemos un cambio Lo que queramos ¿Vale? ¿Veis? Y ahora ya nosotros ¿Veis? Lleva cristales verdes ¿Vale? No Esto No le cambiéis A un coche que compréis En el Carmit No le toquéis Ni las ventanillas Ni el color de la pintura ¿Vale? Porque si no Lo marcáis ¿De acuerdo? A no ser que Tú quieras el coche Para ti Y te lo quieras poner A tu gusto Pero si tú quieres Tener un coche Sin marcar Cuando comprado Aquí en el Carmit Pues eso No hay que tocarle Las ventanillas Ni nada Porque luego Si lo traes Para que lo compren Otros compañeros Lo suyo Es que el coche Este sin marcar ¿De acuerdo? Mira este de canelo Está bonito, ¿eh? Este cuál es Otro euros A la Otro euros Tenéis muchos euros Vosotros por ahí Muchos euros Muchos euros Ahí por ahí A ver Voy a ver Si ha cambiado ya La ubicación Del arsenal móvil Me ha gustado Este coche Está muy guapo ¿Eh? Airon Ese está muy guapo Está muy guapo Nada Que no cambia De momento No cambia La ubicación Del arsenal móvil Sigue en el mismo sitio De momento ¿Eh? Que era aquí Vale Sigue estando aquí De momento Lo que se ha cambiado Es la ubicación Del cofre Del tesoro ¿Vale? Que lo acabo de mostrar Ahí está El arsenal móvil Y ahora El cofre Del tesoro Está aquí ¿Vale? Base militar Subimos Subimos ¿Vale? Está aquí Os teletransportáis Aquí si queréis Y ahí está El cofre Del tesoro ¿Vale? Son 25.000 dólares Y 2.000 de RP Lo cogeis Con los dos personajes Y mira 50.000 pavos Y cada vez Que lo hacemos Siete veces La indumentaria Mira Habéis visto Que el coche De 60 Le he puesto Cuatro tonterías El SCI Para quitarmelo De encima Y dice que le ha gustado El cliente Y encima Nos ha dado un extrapo Muy bien Ole Show me the money Este rosita Qué bonito El Vápid Más coches Más coches A ver El Anis Euros De Demente Este Hola 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 Qué grotita Elígete Oh Mamacita Mamacita Qué guapo 2.000.399.000 Oh My God Creo que me lo pillo Porque para modear Está guapo Este creo que me lo voy a pillar También Vale Otro Easy Otro Easy Hasta luego Madre mía Pero está bonito Ese coche Llevará Ya no me he fijado Pero bueno Llevará su placa Y Anton Mírala ahí Vista Les verdes Interior Muy chulo Muy chulo Muy Chulo Sí señor Está guapo Una falsificación Perfecta ¿Veis lo que dice? ¿Eh? Una falsificación Dice A ver Lo voy a pedir Qué coche era El Grotti Italic GTO Todos los tuyos La llevan Fantasma Pero no se queda Claro No se queda Porque Viene el coche Con números Y letras Sí Es como un H Es que guapo ¿Eh? Lola 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 Qué guapo ¿Eh? Ya se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Porque estaba alguien Pidiendo coche Vamos Vamos Que me bloquean el coche Me bloqueáis el coche Me bloqueáis el coche Bueno Un humo patriótico Volaré Cantaré Ahí está Nice ¿Veis? Compramos un coche Idéntico Idéntico Lo único que Si la placa pone Pepito Juanito Menganito Pues Tú vienes Poner la tuya O te lo quedas así Que es placa limpia ¿Vale? Está bonito ¿Eh? Eh 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 Ah Este Este lo pasé yo anoche En el directo Este me suena a mí Digo ¿Me suena este coche? Este lo pasé yo anoche Pero el que yo he pasado lleva Lleva Janton No sé por qué No sé por qué se lleva Placa normal No será el mismo Mejor iría que el mío lleva Janton Vale Voy a ponerme un cafetito ¿Vale? Con vuestro permiso Es un minuto Me pongo un cafetín Tú que quieres Ope Du Ope Más Los Sí Sí É Sí É , Sí É Sí Es Á Gracias. 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 Nos queda una horita para que se haga la actualización. Ya está la actualización. No, falta una horita, hora y cuarto, depende de cuando lo quiera lanzar Roster, una hora, mínimo una hora, ¿vale? Y si no, ahora te lo pido yo, Jesús. Ay, cafetito, cafetito. Uf. Mira, otro. Qué chulo, ¿eh? De los virtudes. ¿Será por coches para elegir? Aprovechad hoy, os voy a traer la Sovereign modeada, pues ya sabéis que hoy seguramente ya nos lo quitan, ¿vale? Por si os ha olvidado en alguna cuenta o en algún segundo personaje, ¿vale? A coger y comprar la Sovereign o el Liberator, que nos lo van a quitar hoy. ¿Vale? Hoy seguramente nos lo quiten ya, esta. La tenemos a 60.000 dólares. Y esta moto la quitaron de Superautos San Andreas, ¿vale? Y el Liberator, oye, que el Liberator es gratis. De vez en cuando entro en PS4, amigo, pero de vez en cuando, porque es que en PS4 no se puede hacer carmín, no se puede, ¿vale? Tengo ahí preparado para hacer un callo, pero es que el PS5 se ve mejor, la calidad para el directo. Es que son muchas cosas, ¿vale? Entonces, comprarlo el Liberator, en las cuentas que tengáis, ¿veis? Me dice no vendido porque yo ya lo tengo. Que es que a mí se me ha olvidado entrar en otras cuentas a comprarlo, ¿vale? Entonces, por eso os lo recuerdo. Porque yo en otras cuentas mías se me ha olvidado entrar a comprar el Liberator. Y ahora ya estoy en directo y no lo voy a hacer. Mira este rojo, qué bonito también. A ver. Entonces voy a pediros la moto por si alguien la quiere modeada. A ver, ¿dónde la tengo? Casino. Soberaing. ¡Abre una tuya! 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 A ver, ¿dónde está mi moto? ¿Vale? Pero yo, lógicamente, yo la traigo mejorada. La traigo modeada. La sala no está llena, ¿vale? Lo que pasa que es sala de crew privada. Sí o sí tienes que tener puesta la crew que está fijada arriba en el chat. Esta. Al black mercenarios. Al black mercenarios. Y luego le dais a irse a miembros de la crew. Comprueba si quieres, si puedes comprar el coche de los socorristas. A ver. ¿Este? Este es el amigo Iron. Sí deja, sí. Sí deja. Está bueno, ¿eh? Con las ruedas estas. La Hazard. Lo compraremos. Ya sabéis, hoy en la agencia vamos a tener descuentitos. Vamos. 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 Bueno, a ver, que aquí yo estoy viendo pocos. hombre, estaba por ahí a Cuervo Solitario no te leí el amigo Cuervo Solitario estaba por ahí es que ahí se me pasan algunos mensajes, saludos de los que veo aquí habituales, pondré ahora algún moderador más porque ahora, no sé quién está por aquí de moderador Michael, Michael, está por ahí sí, al modearla sí, pero te puedes comprar una modeada y luego otra normal, pero ya os digo, de aquí a una hora ya no se podrá comprar la Sovereign ni el Liberator vamos a tener un evento nuevo no sé yo si será el de los carros, o sea los de atracar los carros blindados los furgones Raúl GTA, un saludo hola Cuervo, discúlpame amigo porque es que, ya sabéis yo tengo así a la derecha de fondo tengo el chat pero encima tengo la ventanita del OBS la capturadora entonces para para subir los mensajes hacia arriba tengo que salirme vale wow y ahora digo esta noche me dormí me dormí quería haber hecho el directo un poco antes pero es que me pego unas palizas que no veas porque el directo anterior yo no sé cuánto tiempo hemos estado seis horas hemos estado en el directo de hace un rato seis horas agüita ni he dormido pues nada cuatro horas o por ahí ¿tú qué quieres? yo me demoní ganar pasta ¿no? hostia me ha salto un 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 anuncio ¿seriously? ahora es que ahora nos mete aleatoriamente youtube también pues nada no se puede decir pero si a alguno le queréis dar click al anuncio pues le dais no pasa nada qué bonito este vuelvo trufa de tracks tracks tres tracks por delante y por detrás está guapo estamos 15 aquí ahí estamos que llega la navidad sí señor muy bien estamos aquí a 32 grados ya por la mañana a las 9 de la mañana toma ya navidad navidad dulce navidad toma ya hola night shark ole tú mira este qué bonito también madre mía lampada ticorsita el amigo yisum qué guapo qué potito baby con el ciclón de canelo está guapo pero es que yo cuantos más coches compro más pasta me gasto pero este está bonito también me dan ganas de comprármelo jolín estoy bajando estaba yo todo contento en 70 millones y compro muchos coches no sé si comprar o no cómpralo yo te paso un bot dan vale vale pero si os fijáis ya estoy sustituyendo isis yo me compro coches y sustituyo por isis porque no tengo sitio no tengo el ycrh8 de acuerdo este negro qué bonito también ah espera que os voy a traer uno que sí que os va a gustar os voy a traer la joya de la corona qué pasa people mirad tú yo es que tengo tengo uno que estoy enamorado cuanto más lo veo más me gusta que es un corsita también no sé quién se lo pillé pero madre mía qué joya de coche pues ya sabéis que a mí me gusta el negro me gusta el color negro todos los estos de aquí los tengo bueno fijaros este corsita este coche a mí me flipa me flipa pipas este me encanta es que no que no está guapo ya me han bloqueado el coche saludo michael jesús alejandro con un modo patriótico ya sabéis que la crío mi crío lleva un modo patriótico y negro puro vale este coche es un bellezón crío crío los anestesiados madre mía o sea vuestra crío que para tiro que pega anestesia que te meto ¿no? tú eres Jason Molina en el juego a ver si ahora me dejan ahí está jesús Molina vale Iron gracias por pasarte tío gracias por pasarte y por los coches esos ¿vale? ya sabéis el amigo Iron es de máxima confianza no me gusta hacer tampoco promoción de nadie pero el amigo Iron sí que es de los pocos que se pueden contar con la mano que si le tenéis que comprar algo una cuenta o lo que sea yo pongo la mano en el fuego por él que el amigo Iron por lo menos no engaña a nadie bueno ya sabéis que hay otros que como el Nilo G etcétera que son personajes ¿vale? guapo ¿eh? y epa mira que bicharraco andré por aquí bueno a ver que hay que poner espesar aquí a moverse vamos a hacer algo a ver a ver a ver si hay invitado un Bodan o un Cayo Periquín podrían activarnos la pantera hoy hoy sería un detallazo por parte de Rostar que nos activase la panterita en Cayo Perico ¿vale? sería sería una Cerquinki que te mire lo del Discord vale pero ahora mismo no puedo amigo ahora mismo no puedo campeón a ver si se une vea luego por aquí y aparece por el chat se lo comento a ver este es el que ha traído Iron Glitch que lo he comprado ahí lo tenéis buen coche vamos a ver si ya ha cambiado de ubicación en el Arsenal al móvil a ver volaré ya ha cambiado ¡Bang! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ya ha cambiado de ubicación pero de momento sigue trayendo las armas de esta semana ¿vale? nueva ubicación ya ahora mismo a las 9 de la mañana hora de España del Arsenal móvil coche de las armas ¿vale? aquí por aquí ¿vale? por aquí creo más o menos ¿vale? yo no voy a ir ahora porque a lo mejor tengo que reiniciar el juego para que me aparezca pero ahí lo tenemos ¿vale? ahí por aquí más arriba del aeropuerto del Trevor aquí os teletransportáis ahí y por aquí está el el cofre el arsenal móvil Bangun y la nueva ubicación del cofre del tesoro aquí ¿vale? aquí ahí en la playa vaya vaya entonces si alguno ya sabéis las armas que trae el arsenal móvil ¿vale? la rotatoria la viuda negra trae todas menos menos el fusil electromagnético saludos desde Florida madre mía allí allí quisiera estar yo invita tío joe en Florida Miami Beach ¿qué pasa? tú que quieres tomar el sol pasa que allá en Florida se estará ahora acabando el verano ¿no? ¿cómo estáis por allí? ¿qué temperatura hace y tal? porque aquí estamos ya en pleno verano julio o aún podemos ir por allí a surfear bonito este rojito Maxwell Ashworth Ashworth ¿qué estará en descuento? pues os lo he dicho antes pero bueno si que alguno lo queréis ver por Twitter en vez de deciroslo todo os paso por aquí un enlace de Twitter para que le echéis un vistazo a todo lo nuevo hoy ¿vale? que vamos a tener todos los descuentos los coches etcétera etcétera ahí está apenas está comenzando el verano ahí tenéis en esa cuenta de Twitter tenéis todo lo nuevo de hoy que va a entrar el segundo carro que te vendió Iron el segundo carro ¿cuál fue el segundo carro? el segundo carro a ver ¿cuál fue? ¿no sabes el nombre? bueno por lo menos el Force Money en PS4 nos quejéis que está funcionando ¿vale? nos quejéis los de PS4 vale la agencia va a estar en descuento la agencia va a estar en descuento a ver yo le he comprado a Iron Glish tres el Euros el Italy GTO y el Socorristas ¿vale? pues supongo que te refieres al Italy GTO gracias Bar-Bar-Bar-Sinon no Bar-Bar-Sin-Son Bar-Sin-Son Bar-Sin-Son este ¿no? no pero este no se lo compré a Iron Glish el segundo que compré a Iron Glish no es este este era de otro compañero a Iron Glish solo le compró dos el el dorado aquel el que está este a Iron Glish le he comprado a este y el Socorristas este se lo he comprado a otro a otro amigo pero está 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 guapi ¿eh? celebra el primer superchat de de Bar-Sin-Son ¿qué es eso del superchat? es que es la primera vez que alguien lo del superchat que es el 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 a ver comprar un superchat ah el superchat es lo de la lo de la donación ¿no? 20 MXN que le pediste un kuruma a Iron y ni siquiera bueno tú estás aquí en la sala cuervo ahora te traigo yo un kuruma modeado hombre será por kurumas modeados guapos ¿quién eres tú aquí en la sala cuervo? siempre se me olvida tu idea de macho ahora te miraré yo por ahí un kuruma ah pues a ver si encuentro el el rosita dark flame 4 pero yo no te veo aquí en la sala ah sí sí que está sí vale 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 llevas como 10 minutos intentándote unir a la sesión es sala de crew privada eh sala de crew privada tenéis que tener puesta la crew as black mercenarios repito eh tienes que tener esta crew si no no te deja entrar lo he tenido que hacer así ahora de momento vale desgraciadamente desgraciadamente vale voy a pedirte un un kuruma marchando un kuruma please lo que pasa es que el rosa no sé dónde lo tengo a ver no sé si en el boulevard es que no sé dónde tengo el kuruma a ver este cuál es es que tengo muchos kurumas voy a probar primero este a voleo ahí va aquel no he ido a pedir el que menos me gusta macho aquel es el que menos me gusta así que no F después te pido otro aquí han traído alguien uno en azul pero si quieres el blanco y rosa ese arco iris ahora te lo buscaré también está guapo que cuesta este kuruma un millón un millón para el mejor ojalá me parece a mí que no Sergio Morales me parece a mí que que Rostal está está en plan T T mayúscula de tonto está muy tonto vale me parece que no nos va a meter ni coche nuevo ni helicóptero vamos ese cuervo ole vamos ya tenemos pa café pa todo el día muchas gracias cuervo a bailar tun 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 me tengo que buscar un politono para cuando alguien haga una donación vale politono donación a pedir otro guruma hoy invito yo a café a todo el mundo que pasa a ver aquí he pedido este a ver este 11 10 9 8 4 3 2 1 skameneche que gracia me hace mi mecanismo skameneche a ver otro tampoco este bueno yo te voy a ir trayendo kurumas hasta que veas el que te gusta vamos ese cuervo vale a mí hay uno que para personaje chica yo personalmente prefiero el blanco y el de arcoiris el rosa blanco y rosa a ver si lo encuentro al final vale muchas gracias tío pa cafetito mira jajaja luego pa café tomo ya hoy me compraré dos packs de cápsulas de café a tu salud que grande a la 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 tú yo con la cancioncita esta cantaré o que tú ni pinto ni blue por fin por fin pudo entrar el amigo vamos vamos para adentro de todas maneras si se me pasa a mí vale podéis entrar al carmit sin invitación vale vamos a seguir pidiendo curvas a ver si doy con el con el con el con el rosita es que no sé dónde lo tengo jolín a ver mecánico hoy va ostras hoy ya tenemos pacafé y magdalenas toma ya muchas gracias cuervo tío bueno a ver de aquí he pedido dos curumas este y este es que no sé dónde lo tengo ahora mismo mira otro más pero es que tengo muchos curumas a tope con la cope al final te lo encontraré vale este es otro que es como ese que veo ahí este este es de palitos este es de palitos este no es el que te quería traer pero bueno será por curumas a ver si doy con el arco iris es que no sé dónde lo tengo macho tú espérate que te traiga el blanco de arco iris que ese es para mí para el personaje chica es el ideal lo que pasa es que no no lo encuentro ahora macho a ver si alguien lo tiene no sé dónde dónde está vale no sé dónde lo tengo ahora mira otro otro vamos a tener que hacer una quedada de quedada de curumas vale espero que lo acaben de comprar y pido otro más mira dark flame está aquí el amigo dark flame parece francesa tu tu personaje parece francesa con la gorrita esa toma como manejamos idiomas os habéis dado cuenta soltura a ver si doy dónde tengo yo el curuma macho dónde tengo el curuma que no sé dónde tengo el curuma en la agencia creo que no en la agencia no bueno yo voy a seguir pidiendo curumas de hasta quedé con él no sé si lo tienes este este el que yo iba a pedir este este que no lo encontró por ningún lado este es el que te iba a pedir lo que pasa es que no sé en qué garaje lo tengo pero este para personaje chica es el ideal vale este le ha traído Yisum ese es el que estaba buscando guapie igual que yo lo estaba buscando lo estaba buscando pues ya le queda bien allí aquí el amigo Dar con la gorrita va a salir un nuevo carro creo que no creo que no pero bueno todo puede cambiar a última hora vale lo único que va a haber una nueva un nuevo evento un nuevo evento pero bueno ya va quedando poco son las 9 y 22 ya va quedando poquito a ver a ver si alguien ahora aquí invita a un a un Bogdano o algo hacemos uno rapidito este Hermes que chulo a ver cuál pido yo el web este es el SCI que he modeado ahora aquí en directo vale el SCI pero yo para que os salga más barata la cosa yo prefiero pediros un LIRH8 este no sé si será el gris este es el gris el otro es el rojo vale este el otro lo compras lo pasas a retro y sirve para duplicar vale para que no lo tenga el evento se llama matanga matanga dijo la changa es de los los matanga lol matanga agüita en esta cuenta cuervo tú en esta cuenta necesitas dinero te hago yo un Bogdán para tu personaje chica si lo necesitas me lo dices me voy a a instalaciones y te invito vale jesús pero espérate a ver que me conteste cuervo por si necesita por si necesita dinero le invito yo a el primero tenemos tiempo para hacer un par de Bogdans antes de que se haga la actualización si necesitas pasta me lo pones aquí en el chat oh y va ahí va regalitos regalitos vamos que nos vamos nueva membresía regalada por Michael para Genaro Ruzzi le ha tocado Gust el Schwenk el Mayito Lagunero Santana 2954 Antonio R. Noguera de Gea Marco Rivera Trayar Oscuro y Zinuxia vamos que nos vamos regalito pito pito muchas gracias al compañero Michael tengo dinero pero si gustas te paso callo callo periquín hombre si queréis que nos riamos un poco por si nos funan y eso hacemos el callo y si no pues el Bogdan vamos ahí muy buena muy buena esa muy buena ese detallito 10 membresía regalada por compañero Michael toma siempre se vienen sorpresitas aquí en los directos genial toma jeroma pastilla de goma vale pues mientras ahora que invita a alguien a callo periquín a callo o a Bogdan quemando de chalecos ay si solo tengo 6 chalecos voy a ver si encuentro al de las armas vale a ver si me aparece os he dicho que está por aquí vale acepta mi solicitud de amistad es que yo si es palito no estoy aceptando ahora solicitudes es que voy a borrar a mucha gente porque como me está pasando lo que me está pasando de que me tiran los directos amigo pues dime cuál es tu idea morro a no ser que sepa un concreto quién es no acepto a partir de ahora tengo que saber exactamente quién es entonces luego me pones ahora y cómo es tu idea voy a hacer una limpieza la play y vamos y si tengo que cambiar de cuenta para los directos cambiaré vale volaré cantaré aquí es donde tiene que aparecer la la Goomban pero veis tengo que cambiar de sala para que me aparezca espera Dark espera que voy a cambiar de ubicación voy a cambiar de sala para que me aparezca aquí en la sala móvil one minute please soy palitos pero pero que palitos a ver es que ves palitos con los palitos es que yo no sé este este eres tú el que acaba en X vale va te acepto veis no me aparece todavía el arsenal móvil cachis a la misión como que te invito a la misión que misión se me van a invitar a mi un Budan a ver es que si no cierro el juego no me aparece ahora la nueva ubicación de la sala móvil entonces juego que vamos a hacer Bogdan o Cayo Periquín o qué sabéis que tengo el el Cayo Perico ya lo tengo el récord en siete siete minutos veintiún segundos y el Johanas lo ha bajado a seis veintiséis haciéndolo con Javi España ahí va en serio de dónde ha aparecido joder seis veintiséis Cayo Perico madre mía madre mía y confirmado me han enviado la captura seis minutos veintiséis segundos una burrada vamos le salió redondo ese Cayo o sea las tarjetas las llaves porque para hacerte un Cayo Perico en seis veintiséis madre mía ya os digo yo lo máximo que he conseguido con Johanas es hacerlo en siete veintiuno pero seis veintiséis para flipar ahora sí veis ahora sí está ahí vale el Cayo es de locos sí 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 es de locos mire mire esta que guapa hasta luego bueno pues aquí lo que pasa es que ahora todavía tiene todavía aquí tenemos las armas de esta semana vale de aquí a media hora en cuanto salga la actualización ¿qué matrícula trae este? es una matrícula normal vale esta es la ubicación ya del arsenal móvil aquí donde os dije más o menos aquí yo me la voy a marcar por aquí ahí es donde tenemos el arsenal móvil pero repito hasta que no ahora salga la actualización seguirá teniendo las armas de esta semana ahí el arsenal móvil y el cofre del tesoro aquí más o menos me parece que es por aquí por ahí vale a ver voy a invitar el amigo Dark estas van a cambiar dentro de un ratito así que aprovechar si tenéis que comprar algo de aquí este este también no lo van a quitar en media hora el cañón pirotécnico y blindajes que lo tenemos al 16% dear dear acabo de enseñar el punto del tesoro ya lo has visto ¿no? something nice 746 lo has visto ¿no? repito aquí está el arsenal móvil ahí y aquí aquí más arriba de la base militar aquí en esta curva te trae transportas aquí y eso y ahí ahí tienes el cofre del tesoro que ya sabéis que lo podemos coger con los dos personajes 25.000 pavos y 2.000 de ERP ya lo has visto ¿vale? ¿vale? vamos a callar Periquín a ver si nos da tiempo venga show me the money tú tienes una ruta tuya Dark y si no hacemos la que suelo hacer yo con mi amiga Dino por la derecha de matar la cámara que está dando vueltas o la que hago con Johanna por la piscina o si tú tienes tu ruta te sigo yo a ti pues la Railgun espérate a ver si dentro de media hora nos la ponen porque ha estado ha estado dos semanas las dos semanas anteriores estaba la Railgun veremos a ver ahora esta semana que nos ponen ¿tienes la tuya? no, no pues hacemos la tuya así te sigo así yo veo otras rutas diferentes no obstante ya que estamos así en directo algunos si alguno necesita ahora mismo aquí Cayo y tal pues si otro le quiere ayudar os dejo ahora que os compartáis la idea ¿vale? ahora que no está vea porque como aparezca vea eso en el licor vale aproximación cosaca túnel de desagüe túnel de desagüe de día ¿tú qué quieres? tenemos bonos al portador buena esa ahí Jesús ¿tiene Bogdan? ¿para que lo necesite? muy buena move, move vámonos vamos a quitarle la pasta al rubio rubio ahora que está durmiendo os imagináis que hoy no se active en la pantera hoy va me iba a poner toda la mañana aquí en directo hasta que la pille pero claro lo suyo es intentar pillar la pantera cuando la activen en difícil si la pillas en difícil madre mía cada vez que le invitas a alguien se lleva dos millones y medio de dólares ¿sabes? hombre es que es lo suyo aquí estamos para ayudarnos entre todos ¿no? es lo suyo volando voy volando vengo callo perico te estoy haciendo ole rigodón ya veréis mi personaje las melenas que me lleva cuando aparezca ahí arriba hoy creo que le quitaré las melenas porque parece un gitano porque no compras cuentas chetadas yo nunca compro cuentas a mi las que me regalan las que me dan yo las regalo en el canal las que por cierto me van a dar dos ya me van a dar dos para sortear mira ahí mi gitano ole pero estoy esperando que pasen los 30 días para poderla pasar a PS5 ¿vale? a ver como lo hace aquí el amigo él viene por aquí ¿dónde estás? ¿y ahora qué? la cámara la cámara la cámara ¿vale? supongo que pasa por él ¿no? ¿sí? ¿sí? vale espera espera que llegue contigo pero bueno vale él lo hace por aquí así ¿y a este qué? a la cámara que está allí show me the money a ver que yo no sé la ruta que está haciendo aquí el amigo dar ¿vale? le voy detrás de él ah sí a este que está ahí ah anoche hemos comprobado que ha fallado que ya no nos da lo de subir dos veces arriba ahora lo comprobaré a ver con el amigo que sabíais que aquí lo que hacíamos era esperar a que el amigo subía cogía la tarjeta de arriba y el dinero y luego subíamos nosotros pero anoche en el directo ya no nos funcionó ahora lo voy a volver a comprobar a ver ¿vale? el amigo ha cogido la tarjeta ¿vale? ahora cogerá el dinero de la caja fuerte no sé si es que eso nos lo han parcheado ok ¿veis? 89.000 pavos vale ahora esperamos que el amigo baje nosotros subimos y en teoría nos tenía que dejar coger el dinero dos veces de la caja vale pero repito en el directo no sé qué pasó que ya no no dejaba a ver si ahora si es que fue un fallo o qué lo comprobamos ahora a ver pues la han parcheado ¿vale? ya no se puede hacer lo de coger el dinero dos veces bueno pues nada mala suerte qué mala suerte people qué mala suerte a ver dónde está el amigo se me tiró por aquí ¿qué pasa? aquí tiene aquí tiene eso mi demonio ¿o qué? aquí ¿qué tenemos aquí? aquí no hay nada tío aquí no tenemos nada ahí va a ver ah tienes tres de oro ah tres de oro pues entonces nos hemos metido donde no es hay que coger oro y oro cogemos oro nos faltaban las llaves la cámara al arrao sí yo me demonio cuidado 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 que me ven que aquí hay uno ¿no? aquí está este ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás? a ver ¿dónde estás? ¿qué estás abajo? ¿o qué? ¿dónde estás? van a estar aquí yo ya me había ido al otro lado a coger a coger el oro pa 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 apa hola Eli ¿cómo estás guapa? enviarle un saludo aquí a la amiga Eli que estaba la chiquilla ingresada en el hospital ¿aún estás en el hospital? bueno aquí te enviamos todos un saludo para que te recuperes pronto ¿vale? te pongo la voz ¿no? te pongo la voz ¿a qué hora se actualiza? nada de aquí a cuarto de hora media hora ahora empezaremos cuando ya sea la hora de de la actualización iré al casino me está diciendo una amiga para que hoy te dan el alta vale Darflin ya ha llenado la bolsa la llenamos nosotros y pim pam toma la casitos ¿vale? pim pam toma la casitos 9,94,95 9,94,95 yo creo que no creo que no nos van a poner auto nuevo pero pero ¿vale? creo que no vale move, move vamos 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 personaje muévete vamos a hacerlo de las motos o sin motos o corriendo corriendo yo ahora yo ahora yo dentro de un cuartito ahora a partir de las 10 ya empiezo a irme al casino ya que algunos estabais aquí la otra semana que que salió el DLC que me tocaron los dos millones y medio en la maquinita del del casino eso sí que fue flipante que estábamos en directo esperando así que saliera la actualización semanal y no me había tocado nunca nunca en la vida jamás me faltaba solo que me tocara los dos millones y medio y va y me tocan los tres diamantitos en directo yo flipé yo flipé dije what the fuck es por donde me he caído es por donde me he caído estoy tonto es por donde me he caído yo eh personaje tío gira venga hombre qué haces y me tocaron los tres diamantitos en directo bueno no está mal el callo periquín hemos hecho la elite no lo creo acuérdate de cerrar bueno si los bonos esto lo quieres mantener sí pero ahora no puedo no puedo ahora estar ahí al whatsapp disculpad si me está escribiendo acuérdate de cerrar que aquí el amigo cuervo haciéndolo conmigo en directo a mí me sabes mal decírtelo tío se tardó en cerrar se le olvidó y perdió la pantera a mí me pasa eso y me estoy tirando de los pelos tres semanas perdió la pantera el amigo que tenía la panterita y la perdió porque tardó en cerrar era contigo no cuervo siempre lo digo el amigo ya te digo yo tendría un cabreo del catorce mil a ley show me the money toma teguilita oh yeah 10.59 ha estado bien ha estado bien ponos al portador 1.800.000 pavetes perdiste la pantera tú no no está muy bien tío, sin haberlo hecho este así juntos 10.59 ha estado genial 9.49 está bien, está muy bien no sé qué hacer porque la actualización puede salir de aquí a 10 minutos puede ser media hora, no sé si hacer un Bogdán rápido o yo qué sé venga, te voy a invitar, a ver si nos da tiempo va, Dark, te invito yo a ti a un un Bogdán a ver si nos da tiempo corriendo, corriendo, corriendo cuando empiezas a hacer callo perico yo vas que te dice ves a la isla del rubio a investigar el golpe, vale, entonces hay cuatro tipos de premios, bueno cinco la pantera que ahora no está activa es lo que más nos da luego está el diamante rosa luego están los bonos al portador luego está el collar de rubis ¿cuál era tu idea? que no me acuerdo Dark, Dark, Dark Flame y lo que menos lo que menos nos da es el tequila y cuando terminas un golpe si lo terminas con un amigo esperas media hora, 40 minutos en el juego, te llama Pavel de nuevo y te dice, ahora lo vamos a hacer en difícil vale hay que investigar otra vez a la isla del callo perico y si te toca un diamante rosa en difícil por ejemplo, pues ese no lo guardamos vale, para hacer callo por callo no sé voy a tener que subir un día un vídeo bien, explicándolo bien lo que pasa es que la mayoría de la gente lo sabe no has hecho el Bogdan uy, va pues te quedas tú bueno, solo tienes que coger el Avenger vale, subes hacia arriba lo dejas aparcado en la playa ahí en la playita te bajas coges la Sea Shark y te quedas ahí esperando en el punto a que yo suba y entro yo al submarino que ayer lo hice en directo un par de veces porque no me acordaba que hacía mucho tiempo cuando salgamos de las instalaciones tú coge el coche para ir a donde está el Avenger y yo llamaré a Pegasus para que aparezca la Sea Shark en la playa hombre, Fran Valero voy a darle un saludo aquí al amigo al compañero Fran Valero que es el que nos ha hecho la crew esta que llevo puesta de hablas mercenarios con negro puro y humo patriótico la chaqueta bomber si si ya estás en la crew te vas a la tienda te pones en bomber y te la compras vale 22.000 dólares creo no me tardes mucho cuervo porque si no no nos va a dar tiempo a hacerlo si tardas mucho en unirte amigo son las 9.53 y si tardas mucho en entrar no me va a dar tiempo a hacerlo 9.54 es que son las 10 menos 5 y hay veces que sale la se te agotó el tiempo pues mira lo dejamos y lo hacemos después es que son son menos 5 ¿sabes? si sale la actualización a las 10 en punto vale carmid es que yo tengo que estar ahora abriendo y cerrando el juego cada vez que no esté el coche en el casino tengo que ¿me entendéis? si hago carmid no puedo ver ¿entendéis? no, entonces prefiero pillar la actualización según salga pues son 9.54 y luego ya después sí después de de que salga la actualización pues ya hacemos lo que sea ¿vale? y si de paso me tocan otros 2 millones y medio en directo en el casino pues ya flipapipas eso fue muy fuerte pues no tengo prisa hoy que eso estuvo muy bueno Fran en pleno directo ¡pam! los 2 millones y medio que no me habían tocado nunca y van y me tocan aquí en directo con los chavales como tiene que ser con la people con los amigos por eso no me había tocado nunca porque siempre lo había hecho solo y lo intenté en directo y lo intenté en directo sí, sí, sí a mí tampoco me había tocado nunca Fran pero nunca en años o sea y en directo y en directo y en directo me toca que fue el mismo día que salió el DLC de los mercenarios estábamos aquí esperando que saliera y yo flipando digo ¿en serio? se me escapó un grito que no veas ¿veis? ahora solo tengo 200.000 dolarillos 200.000 fichas este no lo he cogido esta semana no he tirado de la ruleta vale y como ah bueno pues ahora yo voy a aguastar 50.000 fichitas por ahí un minutito y si toca algo pues bueno para el bote pero estuvo genial macho estuvo genial ¿veis? que se nos dan los 3.000 diamantitos chiquititos son 2.500.000 jugando a 2.500 en México las dos ya te vas a dormir si seguramente luego más tarde haga otro uno uy no me asuste y aquí y aquí podemos hacerlo de dos formas gastamos y si no nos toca nada o quitamos internet o cerramos el juego ¿vale? yo siempre prefiero quitar internet porque hay veces que cerrando el juego hay veces que falla y te puede quitar algunas y si nos toca algo pues nos levantamos nos cambiamos de ropa y cambiamos de sala son las 9.58 pues a partir ya de las 10 sí, sí, sí mira que llevarnos en directo los 2.500.000 estuvo genial venga 3 tiraditas una uypa 2 fijaros que me quedo con 177.000 fichas y 3 no toca nada pues y así de paso ya vemos si porque hay veces que a Rostar le da por meter la actualización semanal rápido y otras veces puede ser 10 y cuarto 10 y media 11 menos cuarto pero ya os digo no os hagáis muchas ilusiones exceptuando un nuevo evento que va a haber lo demás no, no todavía no ha salido cisquito faltaba un poquito estamos en ello pero falta falta puede faltar un cuartito de hora puede faltar media hora falta una hora hombre no, una hora no creo que que tarden una hora en meter una actualización esta es una actualización semanal normal no tienen que poner coches nuevos ni nada o sea que no, hay veces que ha salido a las 10 y cuarto hora de España yo le he pillado muchas veces a las 10 y cuarto haremos hoy a ver ahora son las 10 en punto ahora son las 10 a las 10 a partir de aquí de esta hora ya puede entrar aparecer en cualquier momento pues no sé si el evento será el de los blindados vale no sé si será el de los blindados o otro antes lo puso alguien ahí en el chat no sé qué Matasca o no sé qué no sé si no sé si veis veis por eso no me gusta hacerlo cerrando el juego veis me ha quitado fichas habéis visto tenía 200.000 y tengo 177.000 veis ese método a mí lo que pasa es que en directo no puedo quitar el internet si quito el internet se me va al directo vale pero lo de las fichas yo prefiero hacerlo siempre quitando internet porque hay veces que como ahora me ha quitado 30.000 fichas o por ahí el método más efectivo es quitando internet Matanga dijo la changa ese es el nuevo evento sí veis por eso a mí yo siempre que lo hago quitando internet nunca falla siempre apareces con las mismas fechas pero ya os digo aquí en directo no puedo quitar internet pero de normal de normal no tiene por qué quitar la ficha cerrando el juego pero hay veces si antes lo digo antes pasa veis por eso ya os digo la manera más segura es quitar internet juegas aquí un rato te gasta 50.000 yo que sé 75.000 fichas y boom quitas internet ahora lo volveremos a comprobar a ver mira tengo otro otro coche que tenía un que tenía un un sci que modemos en directo y lo funé voy a bajar hasta las 60.000 160.000 fichas y cierro a ver las 10 y 3 de la mañana joder con los diamantitos otro madre mía pero no sé que cuando tira muchos diamantes así suele pegar un premio pero uno otra vez no me deja bajar a 160.000 vale vale ahora sí 157.000 ahora vamos a ver si me las quita o no vale una más 154.000 me quedo 154.000 a la una a las dos y a las tres entonces ya os digo esto la mejor manera es quitando internet quitando internet nunca te quita las fichas a ver si hay suerte y de aquí a 10 minutos 10 y cuarto nos entra pam 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 15 son ahora cuántas fichas tengo veis ahora no me las ha quitado habéis visto que me quedé con 154.000 ahora sigo teniendo 177.000 pero hay veces que falla con el método de cerrar el juego a ver el coche que íbamos a tener en el podio del casino es a ver cuál era lo dije a ver cuál era el de Bauchy Wagner ese es el que nos tiene que aparecer aquí en el podio del casino ahora en cuanto entre la actualización a ver pues a partir de ahora ya en cualquier momento ese es el que nos tiene que aparecer en el en la ruleta del casino a ver nada si está el rojo es que no se ha actualizado fumeta nocturno fumeta nocturno a mí entonces ahora no me ha quitado las fichas pero el método de cerrar el juego a mí me gusta menos pasa que mientras estamos esperando pues mira se cae un premio no estamos en ello amigo estoy esperando aquí cerrando el juego cada minuto dos minutos para no estar aquí haciendo el tonto pues ay 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 que ganas tiene de dar los 7 que ganas tiene toma vale vale pues como no está con premio pues nos levantamos vale ahora sí cogemos nos cambiamos de ropa cambiamos cambiamos de ropita pegamos la bolita naranja y cambiamos de sala las 10 y 8 ¿veis? ahora tengo 299.000 fichas vale yo no sé me da hoy que va a salir ahí cuarto veremos a ver en 7 7 minutos pienso yo a ver de momento no está a ver antes os puse por aquí un enlace con todo lo nuevo que va a haber va a haber un nuevo evento va a haber descuentos en la agencia de Franklin y Lamar el 40% se va a mantener las actividades de de la Avenger ahora lo veremos todo vale empezamos con 299.000 fichas me tocaron las 3 aceitunas 3 aceitunitas para recuperar entonces como me ha tocado premio me he levantado me he cambiado de ropa y he cambiado de sala de sesión para que se guarde las 3 aceitunas uy las 3 sandías falta un minuto para las 10 y 10 para las 10 y 10 cierro otra vez pero ya os digo este el mejor método es quitar internet pero si no puedes quitar internet pues hay que cerrar el juego pero hay veces que falla y te quita fichas por eso no hay que jugar demasiadas mira 3 más 1 2 3 y la de regalo y que toca otra vez en directo uy lo que ha faltado uy lo que ha faltado madre mía lo veía eh lo veía lo veía lo veía que venía cambiado de sala no se actualiza se actualiza cerrando el juego hasta a punto eh a puntibiri entonces para para asegurarnos que si ha entrado actualización o no hay que cerrar el juego hasta ¿has visto Fram Valero lo que ha faltado para los 2 millones y medio? madre mía agüita son las 10 y 11 yo creo que no sé a mi me da que va a entrar ahora a las 10 y cuarto faltan 4 minutos pero veremos a ver si se puede si se puede a ver yo tenía 299.000 fichas y 299.000 vale ahora no me ha quitado ninguna si 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 ha estado ha estado hasta hasta puntibiri pues luego después de que salga la actualización Diego Ponce ahora estamos esperando que salga la actualización a ver todo lo nuevo que tenemos que tener el de Bauchi Wagner o algo así ahí a ver nada todavía está el rojo vale yo creo que en 3 minutos 10 y cuarto hay que esperar hasta las 10 y cuarto ay y ya está me ha quitado el sitio tía oye está reservado no ves ahí que pone bip eh me ha quitado el sitio hombre choriza hombre vale vale me ha quitado me ha quitado mi máquina el frozen sigue funcionando vale lo hemos comprobado aquí en directo hace unas horas y el método de comprar el boulevard funcionando es decir el de los 60 de luxo funcionando 10 y 13 yo creo que en 2 minutos pues ojalá salga el helicóptero ojalá ojalá uy la la pues estaría guapísimo qué ganas tener de pegar tiros qué ganas tener de pegar tiros con el helicóptero anda pillines ese ove el plumero pues si me la ha quitado la voz la máquina será posible la tía choriza queda un minuto para las 10 y cuarto vale ahora justo a las 10 y cuarto cierro juego el helicóptero el nuevo va a ser una pasada ojalá lo pongan pero la información que yo he visto por ahí no pone nada de nuevo coche pero veremos a ver coche ni avión venga tres tiradas una que van a dar bueno espera voy a esperar a que den las 10 y cuarto acabo de comprar el PS5 para jugar GTA Online versión PS5 debo comprar obligatoriamente el online de PS5 o el de PS4 te sirve hombre puedes jugar puedes jugar mira yo tengo PS5 y tengo PS5 y PS4 ¿vale? puedes jugar en la PS5 a este PS4 hacerte tu frozen money etcétera etcétera y luego te pasas la cuenta te compras el online del PS5 y te la pasas pero perfectamente se puede jugar a la versión antigua bueno son ya las 10 y cuarto así que tres tiradas una dos y tres vamos a ver si ya tenemos actualización vamos a por ello hombre dino la pantera ahí está mi amiga aquí estamos esperando que salga la actualización tengo un par de coches por ahí para el carmic que ha entrado el compañero Iron Glitch y se los he comprado que luego otros pasos en el carmic que vas a flipar más guapis cuando sale la pantera ese es el gran misterio amiga Rocío ese es el gran misterio bueno 10 y 17 vamos a ver si hay suerte vamos a ver si hay suerte ¿qué tal Rocío? estamos vamos a hablar de ps4 no amiga de momento nada pues dormir estuve hablando con mi amiga Dino hasta porque a ella le tiraron el internet anoche haciendo directo haciendo Calle Perico y estuvimos hablando hasta la he dormido cuatro horas o así amigo morro te lo acabo de decir ¿cómo voy a acercar mid si tengo que estar cerrando el juego cada dos minutos o así para ver si sale la actualización ¿cómo voy a acercar mid? yo aquí me siento estoy dos minutitos y cierro el juego para para pillar la actualización no no hay que actualizar el juego es cerrarlo y volver y entrar solo se actualiza el juego cuando hay DLC ¿vale? cuando hay un DLC nuevo si cuervos esto de cerrar el juego para lo de las fichas suele funcionar pero hay veces que te quita las fichas por eso siempre digo que lo mejor es cerrar internet quitar internet ¿vale? lo mejor es quitar internet pero yo no lo quiero no lo puedo quitar ahora porque estoy en directo entonces no me queda más remedio que cerrar el juego son las 10 y 19 así que otra vez otra vez David 23 pero bueno ¿yo hablo en chino? ¿o qué pasa? o es que no a mí se me escucha hola un dos tres probando ¿cómo voy a hacer un cambio? si estoy cerrando el juego cada dos minutos para buscar la actualización por favor sonotones los sonotones o los ponéis al máximo ¿vale? le dais a la ruedecita del sonotone y lo subís a lo mejor a lo mejor se ha unido el amigo David 23 se ha unido ahora y Anatoxy madre mía no estoy haciendo lo de cerrar el juego son las 10 y 19 ahora las 2 10 y 20 cierro creo que falla el audio ¿cuándo se quita el máximo de vehículos vendidos? ah eso le depende del tipo de baneo que tú tengas amigo si ha vendido muchos yo lo mejor ¡epa! lo mejor es no vender nada en una temporada ahí va ahí va uy ahí 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 venga tres tiraditas son las 10 y 20 2 y 3 ahí va y la de regalo entonces veis no puedo acercarme porque yo buscando la actualización lo que hago aquí es estar cerrando el juego todo el rato ¿vale? volaré oh oh cantaré oh 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 si miréis mi gata la tengo aquí subida en la mesa está frita ahora mismo está fritita pan 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 Dino he hecho aquí antes un callo periquín con el amigo Cuervo Solitario que nos ha salido muy bien con bonos al portador 10 y 21 pues si ya no sale ahora será las 10 y media o 10 y media o 11 menos cuarto o 11 de la mañana otro con el carmit madre mía madre mía no me repitáis mensajes que si no que si no los moderadores se los quitarán ¿ves? F vale ya sabéis que aquí nos tiene que aparecer el de Bochy Wagner me voy a poner aquí pegado a la pared a ver el rojo rojo si está en rojo es que no hay actualización de momento ¿veis? no me ha quitado fichas tampoco ahora ¿veis? 299 mil otra vez otra vez la pesa esta pero 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 señora ¿no ve que pone ahí Ash Black el que está reservado? ¿eh? ¿eh? venga va dale que te van a tocar los 37 que siempre los tocan los 37 ¿cómo que no? que sí que sí que sí hombre dale no te cortes encima me quita la máquina y no le da ¿es posible? me quita mi máquina 10 y 23 ahora voy a esperar hasta las 10 y 25 mira otro cliente ha traído su coche a tu taller bueno pues ¿sabéis qué? aunque pierda ahora fichas voy a ir al al taller de 60 a ver qué coche me ha traído toma Ale tenía 299 mil 307 mil toma y toma pastillas de goma vamos a ver qué coche me ha traído esa santa al taller sí ¿habéis visto los bots? ¿cómo me quitan la máquina? qué perros que son es que aquí antes modé un SCI que lo hicimos en directo con la ayuda de un amigo metiéndose el amigo en seguro ser a ver a ver qué coche a ver si no lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver y en directo modé este ¿vale? este SCI lo tenía aquí en el taller y modé este mira qué guapo se quedó este también lo pasará en el carmid a ver mira qué IRH8 más guapo a ver qué coche tenemos allí a ver si desde aquí lo adivinamos qué coche me han traído cuál será aquel azul un F me parece a mí ¿eso qué es? ¿eso qué es? muy cuadrado ¿el Toros? no ¿el Toros no? ¿el Toros no? ¿el Toros no? ¿el Toros no? a ver si alguien adivina qué coche es a ver esos expertos en automoción yo ahora mismo ni idea de lo más parecido el Toros no sé ¿el Rebla? ¿sí? oye macho estáis puestos ¿eh? BMX BMX X por 5 BMV a ver vamos a ver ¿quién ha acertado? Ferrari pues es el Rebla sí señor Rebla Rebla GTS Ubermatch Rebla pero este me lo quedo para modear ¿o no? o lo funo o le digo que se vaya a paseo porque yo mi Easy no lo pierdo ¿vale? mi Easy Classic este no lo muevo de aquí pero vamos ni de cachondeo que al final tuve dos llegué a tener dos Easy Classic ¿vale? el Easy Classic me lo quedo siempre en F1 está guapo este así o sea que si yo cogiera y lo modease con por ejemplo este con este rojo o con este azul quedaría guapo o con este con este con este quedaría guapo ¿no? ¿sí? pues luego lo modearé con el morado ¿no? a ver vuestras opiniones luego con cuál lo modeo ¿con el azul? ¿con el rojo? ¿o con este? con el Trax mejor ¿no? con este ¿verdad? vale ahora no lo voy a hacer porque si no tendría que estar esperando aquí 20 minutos ¿a me morado? vale pues ahora nos ponemos a aparecer en el casino ático del casino cambio de ropa estilo bueno me voy a quitar el gorrito este ya que estoy un poquito cansado del gorro es que mi personaje es más elegante así 10 y 27 a ver si ya entra la actualización hombre entonces ese coche con la Fórmula 1 queda guapo ¿no? pues ahora después lo modearemos porque con un amigo con el truco ese de seguro serie habéis visto que se modean cero coma ¿qué lo hemos hecho antes en directo? ay que bajo me está pegando al final voy a tener que ir a por otro café madre mía esto dormí tan poco si yo por un momento pensaba que era el toros pero no quiero levantarme y ir a por un café y perdón hombre tarda un minuto en la expreso pero es que si le voy a pegar el bajón ay oye por cierto ahora son los Sanfermines hoy empieza los Sanfermines ¿no? 7 de ah no mañana mañana 7 de julio ¿no? le diremos a mi amiga Dino a ver si nos invita allí a todos a ti cuervo te pilla un poco lejos ¿no? ¿dónde vivías tú cuervo? siempre se me olvida siempre me lo dices y siempre se me olvida a ver si ya tenemos a ver jodín ¿en serio? ¿en serio? chrisley la 10 y 29 pues nada esperaremos hasta las 10 y media ¿otra vez? pero 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 que tía más pesada macho ya me has quitado los 37 que te voy a dar una colleja en serio me has quitado te voy a dar pesada la tía no siempre sale eso en los bots no no está no me he equivocado what the fuck esta no es por eso no me gusta ir en primera persona a la edad de 500 vale pues otro minutito más esperamos Manolo Manolo no puedo hacer ahora carmit porque estoy cerrando el juego cada minuto cada dos minutos esperando la actualización semanal puede ser ahora ahora justo son las 10 y media puede ser ahora o 11 menos cuarto mañana venga pues que nos vamos todos al chalet de Nino ir haciendo la bolsa coger lo esencial cepillo de dientes vale las pantuflas varias camisetas porque allí y nos vamos todos allí a los anfemines ¡ahí va! ¡uy, uy, uy! el millón 250 a mí lo que ha faltado así que ya sabéis ¡yupi! Dino nos va a invitar a todos allí además tenemos piscina también ¿no? así que llevados también el flotador ¿vale? los manguitos para los brazos Hacemos allí barbacoa ¡Vamos! Y cague Tú pon en Google Mario, pon San Fermines San Fermines, España San Fermines Pues es una fiesta que sueltan toros La gente corre delante de los toros Y son varios días De fiestuqui a tope Pegan el chupinazo Mañana a las 8 de la mañana Disparan un cohete ¡Bum! Y ahí comienzan los San Fermines Y la gente se pilla Unas mazurcas que no veas Unas bolingas que no veas Dino, ¿tendrás cama por allí para todos? ¡Hoy va! ¡Pum! ¡Tum! 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 Politono, Sandías ¡Tum! 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 Los negros del ataúd bailando ahora ¡Tum! 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 ¿Vale? Nos toca premio Pone, levantamos ¡Show mi demone! ¡Que me dé la pasta! ¡Vamos! Cambiamos de ropita Círculo ¡Vale! ¡Ah sí! Hay que llevar camisetas blancas ¿eh? Camisetas blancas Y un pañuelo rojo ¿Ok? Y todos para allá Nos vamos Nos vamos a casa de Dino Que tiene allí un chalet De tres plantas Con piscina Jacuzzi Bueno Casino no tendrán ¿no? En tu casa ¿no? Dino Pero hasta Hasta bueno ¿Eh? Mira no veis lo que yo os digo Yo cuando veo que la gente ayuda Aquí el amigo Raúl Se acaba de ganar el moderador ¿Veis? Lleva el chaval ahí Poniendo mensaje Avisando a los demás Etcétera Así que ¡Bang! Bienvenido al staff Barbacoa ¡Ay qué bien! Nos lo vamos a pasar Me voy a pillar Yo invito a las coronitas Las invito yo Tú, tú Tú la comida Dino Te salieron tres campanas Ahora Vale Son las 10.34 Nada pues nada Un minutito Dos minutos Misi Caca Ya se me ha despertado mi gata Peligro Peligro Cuando se me despierta Se me quiere venir aquí Al brazo Misi No te puedo coger ahora cariño ¿Qué te pasa? Mira mi guapa Guapa Caca Eso es caca Ya se ha despertado mi mosona Ahí Muy bien Ahí sentadita No A lo mejor Hombre Confiemos A ver si nos la ponen ahora Menos cuarto ¿Vale? ¿Vale? Ay mi niña Que no la quiero llamar Deja el micrófono Deja el micrófono Si de repente no me escucháis Es que le ha apagado un bocado Al cable del micro Venga bájate cariño Bájate Vale va Te cojo abracito Va Venga Abracito Vale Flipar eh Se me ve en la foto Con la gata aquí al brazo Y con el mando Madre mía Que mi mosona es ¿Qué? ¿Ya estás a gusto? ¿Eh? ¿Ya estás a gustito? ¿Eh? ¿Sí? Guapa Es una celosa Me oye hablar Bueno va Una Una más Y cerramos el juego ¿Eh? Date quieta A mí sí que me vas a arañar Yo no sé cocinar No sabes cocinar Dino A ver Fran Valero Que me envía una foto Si es que tengo aquí La gata encima Fran Ala Que guapo El coche ese Ese es el que tengo yo En el taller De esa santa ¿No Fran? Guapísimo Con la Fucaru Sí, sí, sí Queda guapísimo Muy bueno Una tortilla De 20 huevos He arreglado Pues si no hombre Te le pichas Para todos Ya está hombre Pichas ahí A tope Además en San Fermín No se come Se bebe El rebla ¿No? Tú cárgate De tener la nevera Bien llena De De bebidas Frejitas Y Y no vamos para allá Dino Fletamos un avión Para los que vengan De LATAM La gatita Que le eches La gatita Se ha despertado Y se ha puesto aquí En mi brazo La tengo La tengo en el brazo Y con el mando Madre mía Y ahora se quiere dormir Aquí en mi brazo Pero estate quieta ¿Cómo te vas a dormir Aquí en mi brazo? ¿Eh canija? Y ahora está con el Ro, 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 ro Está con el Ro, ro, ro Da gustito Te invitas al boleto Claro No, no, no Esto lo va a invitar Todino Que millonaria Vale Todavía no tenemos El coche Hola Y es que encima Si la bajo ahora del brazo Se me enfada Y me morde A ver 10.38 Yo creo que O ya O entra menos cuarto O a las 11 O sea que nos faltarán 7 minutos Tenemos gallinas además Yupi Y luego nos vemos Luego nos vamos a ver a Bea Que vive cerca Que Bea Tiene piscina Se le escucha ronronear ¿Verdad? Mira Me voy a callar Escuchar Que está saliendo en directo Misí Es que me parió Qué fuerte Qué fuerte A ver Voy a ir a por un café Y a ver si así se relaja Y Vale vamos Misí Vamos a la cocinar Me voy a poner un cafetito ¿Vale? Porque yo no la puedo tener ahora aquí Vale vamos Querido A ver va Me la tengo que llevar a brazo Madre mía Me la llevo a brazo Vamos a poner un cafetito ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya voy. Ya he tenido que abrir a la terraza a la gata, porque si no, no me deja tranquilo. Me he puesto un cafetito, ya estamos. A ver... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 10.44, 10.44, 10.44... Voy a cerrar el juego. Me voy a esperar a las 10.45. Vale, pues entonces, ¿cómo hemos quedado? Lo que... Que invita Dino, ¿no? A los enfermines. Yupi... Yupi... Luis, ¿qué más ha enviado por ahí, Canelo Luis? Vamos... Vamos... Ya verás, ya verás. A este le ha tocado algo. A la... Un millón 250.000, le ha tocado el amigo Canelo. ¿En serio? Esperando aquí la actualización, te ha tocado un millón 250.000. Qué bueno. A ver, 10.46... Venga. Las 2.44 de la mañana en Monterrey, México. Pues nada, ya sabéis quién va a invitar a los boletos para venir a los enfermines. El Canelo. Que le ha tocado un millón de pavos. Cuervo, repite... Es que antes te pregunté, ¿dónde vivías tú, Cuervo? Que siempre se me olvida. No sé si lo pusiste y ahora me he acordado. Ya, pero... Los Ángeles, California, ¿verdad, tío? Qué envidia. Hostia, Los Ángeles, macho. Guau. Si alguna vez voy a Estados Unidos, tío... Te juro que... Lo primero que hago, me voy a llevarte. ¿Cuántas horas hay de Los Ángeles a Nueva York? Porque ahora estoy yo... Ahora mismo estoy perdido de geografía. No sé si... Los Ángeles estaba en la costa este o en la costa oeste. Nueva York está en la costa este, ¿no? ¿Y Los Ángeles? Y ya de paso México, hombre. A comer unos tacos allí a México lindo. ¿Qué, hombre? Bueno, no, no, no. Tú tranquila, Dino. Tú no te escapes que lo tuyo es mañana. O sea, lo tuyo es mañana. O sea, que mañana hay que ir allí a Los Sanfermines, a Navarra. Primero a Los Sanfermines. Luego nos vamos allí a Los Ángeles, a ver a Cuervo. Y luego a... A México DF. Una quedada ahí en México. Es de lado a lado. Oh, me lo imaginaba, ¿eh? Digo, Digo, Los Ángeles debe estar en una punta. Está de costa a costa. Ya. ¿Cuántas horas de vuelo? Así, más o menos, a grosso modo. De Los Ángeles a Nueva York. A ver si ya tenemos... Yes. Yes. Apa. ¿Qué os dije? Menos cuarto. Ahí está. ¿Tú qué quieres? Van. De Bauchy Wagner, ¿no? Tranquilo, calmí, tío. Tranquilo, francisco. Que tengo que mostrar todo lo de la actualización. Oye, está guapo este coche, ¿no? Es un súper. Es un súper, ¿verdad? Bonito, bonito. Bonito, bonito. Bonito, leere. Está bonito. Míralo. Está bueno. Está nice. Está nice. Nice. El Wagner, de Bochy Wagner, ¿verdad? Néstor Martin. Vamos a intentar, a ver, con lo de cerrar el juego, porque ya sabéis que cuando hay actualización luego prefiero cerrar para que se actualice bien. Voy a hacer una tiradita por si me toca. Y si no me toca, cierro el GTA. Que aquí también yo lo hago quitando internet, ¿vale? Pero lo haré cerrando el juego. Bueno. Vamos a ver. Vamos, flecha derecha. Pone la mano del personaje. Ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Toquecito. Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Me he pasado, me he dado muy fuerte. Ahora veremos a ver si tenemos coche nuevo, no. Cruza los dedos a ver si tenemos el helicóptero. Dino, ¿tú también te apuntas a ir a Los Ángeles? Vamos a Los Ángeles a ver a Cuervo. Luego a Nueva York. Y de Nueva York a México. No estaría mal, ¿eh? Yo me apunto un bombardeo, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? No me piqué mucho que me apunto. Ahora mismo estoy en versión PS5. ¿A Monterrey? ¿No es mejor de Los Ángeles a México y de México a Nueva York? Ah. ¿Por qué? Porque México pilla en medio, ¿no? Claro, porque de Los Ángeles a Nueva York es de costa a costa. Sí. Los Ángeles, California, México, Nueva York. Toma ya. ¡Ole, tú! Yo en realidad me llamo Pepito Mandonguillo. Ahí está, bang. No, no. Más cerca, claro, sí. Los Ángeles, México, Nueva York. Date, ahí con amigos mexicanos, comer tortitas y tacos. A ver, decirme una cosa. A ver, al que sea de México o por ahí. La mejor cerveza que hayáis probado en México. A ver, ¿cómo se llama? La típica, la coronita, ¿no? Claro, será la coronita, ¿no? La Tecate. La Tecate, la coronita. Yo aquí, yo tengo en la nevera ahora mismo seis coronitas, ¿eh? Os lo digo, la verdad. Así que, como no bebo mucho. Bueno, pues ahí tenemos de Bauchy Wagner. No me ha tocado ahora en la ruleta del casino. Pero, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, vamos allá. ¿Qué queremos ver primero? ¿Actividades? Vamos a buscar actividades. 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 Jugar actividad de la comunidad. A ver, ¿qué tenemos? A triple o a doble. Tenemos doble esa. Esta que estaba... Esta es la del récord mundial, ¿os acordáis? Pues esa la tenemos a doble dinero, doble RP. También esta. La podían haber puesto a triple, hombre. Esta no está a nada. Partidas a muerte. A ver si tenemos algo. A doble dinero. Ahí tenemos una. Esta. Blue Pistol. Igual que la semana pasada, ¿eh? Último aquí, Pompié. Ahí tenemos una. Bike VS Plane. ¿Qué inglés tengo, eh? Madre mía. Esta también. A doble dinero, doble RP. Y también esta. Sky Tower Flight Club. Clap, 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 clap. Rey de la colina. No está doble dinero. Y supervivencia, sí. Zombie Survival. Yo tengo el Plus normal. No tengo ni Premium, ni Extra, ni nada. Yo soy pobre. Tengo el Premium, no. O sea, el PS Plus normal. Para entrar a jugar. Bueno, las creadas por Rostar, pues... No me voy a poner ahora aquí a mirarlas todas. Vale, pero bueno. Si queréis echamos un vistazo rapidito. Bueno, no hay carreras acrobáticas. A ver si tenemos algo a doble o a triple. Tampoco. A ver, por aquí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por aquí, a ver, ya aparecen. Bueno, pues aquí en carrera sí que tenemos esa, doble dinero, doble ERP. Nivel básico. Esta también, al viento. Esta carita la podemos hacer solos, sin ayuda. Doble dinero, doble ERP. Otra más. Esta también. Quemar puentes. Esta también, quemar puentes dos. Esta también clase preferente. Ahí tenemos otra. Cayo perico, volando voy. No me digas que hay una que se llama volando voy. Y estoy yo siempre cantando el volando voy, volando vengo, cayo perico. Yo estoy haciendo... Y resulta que hay una actividad que se llama volando voy. Ya, qué bueno. Qué bueno. Pues esa de volando voy la tenemos a doble dinero, doble ERP. Ruta en helicóptero. Uy, esto me da mi buen feeling, eh. Buen feeling. Ojalá nos hayan puesto el nuevo helicóptero. A ver. Bueno, pues todas estas, alienígenas, alienígenas, no sé qué. Viento de lado. A esas las tenemos a doble dinero, doble ERP. Vale, primera clase. Esta también. La flota primero. Por todo lo alto. Tenemos muchas actividades a doble dinero, doble ERP, eh. En carreras. Vale, por ahí también. Bueno, pues carreras. En carreras tenemos doble dinero, doble ERP. Partidas a muerte. Para los que os gustan pegar tiros. Me parece que F. F. Capturas. Tampoco. Último equipo en pie. UEEP. Tampoco. Rey de la colina. Tampoco. Supervivencia. Tampoco. Misiones. Misiones. Me parece a mí que no. No. Misión versus. Tampoco. Modo adversario. Que la semana pasada teníamos las de AIR CUOTA. Tampoco. Y para que dimos. Tampoco. Vale. Vamos a ver si tenemos, que tenemos nuevo. Vale. Superauto San Andreas. Vamos a mirar que teníamos la Sobering. A ver si nos la han quitado o no. No tenemos coche nuevo por aquí. Vale. No hay coche nuevo. Vamos a ver si nos han quitado la Sobering. ¿Veis? Os dije comprarla que nos la quitarán. Igual que el Liberator. Vale. Pues no la han quitado. Especiales. De lujo. A ver si hay aquí algún descuento. Todoterrenos. Todoterrenos. Cuatro puertas. Joder. Qué mal instalado. Os dije que iba a haber descuentos en la agencia. Me parece que en la agencia y no sé si en el hangar. Vale. Aquí no veo descuentitos tampoco. Este me sale a cero. No sé por qué todos estos me salen a cero dólares. No sé por qué estos... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Wastock. A ver si tenemos nuevo helicóptero o qué. Tu, 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 tu. Streamer. Anihilator. Este ya le teníamos, ¿no? Este es de Calle Perico. Este es de Calle Perico. No tenemos helicóptero nuevo. En la Kula también ya estaba. El FH1 Hunter también estaba. Tenemos el Bombusca. Que os lo dije, veis. El Bombusca está en oferta. 3.225.000 pavos. O 2 millones. Ah, Coque. No he podido ver eso, amigos. Dormí tan poco anoche que no pude ver que me enviaste un mensaje o algo así, ¿no? Bueno, pues. Yo creo que no nos han puesto el helicóptero nuevo, ¿no? ¿Veis? Ya no tendremos el Liberator. No lo han quitado ya de aquí. ¿Vale? Ya se me ha olvidado a mí comprarlo en otras cuentas mías. Entonces, no tenemos avión nuevo, ¿no? No sé. Este. Este con nada. ¿Este es el con nada? Ahí va. Ahí va. ¿Este es el nuevo? Amigas, ¿qué es el nuevo? Ahí va. Tenemos, tenemos el helicóptero. ¿No? Bueno. ¿No? Este con nada estaba ya, ¿o no? ¿Ese ya estaba? What the fuck. ¿En serio? F. Y yo estoy contento. Y yo estoy contento. Criminal Enterprise. Ah, este es de Criminal. Bueno, tenemos el superbolito. Este. El superbolito de cuento. Un millón cuatrocientos setenta y nueve mil pavos. Yo estoy contento que estaba. Y me acabo de llevar. Y el titán. Este también nos lo podemos llevar para ir a... Allí a California a ver al cuervo. El nuevo es el con nada armado. Ah, amigo. Claro, pero el con nada armado debe aparecer en... En Warstock, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el superbolito en descuento. El titán en descuento. Vamos a ver las bicis. ¿Qué dice Dino? Que ella quiere hacer bici. Pedal Metal, a ver. Pues F. Vale, o sea, va a ser el con nada pero armado, ¿no? Pues... ¿Le iban a meter? Pues de momento no... No hay bici eléctrica. F. Madre mía. ¿Cómo se pasa? Bueno, vamos a ver. Yo dije, digo... Creo que iba a haber descuento al comprar la agencia, ¿vale? A ver. ¿Hangares? No hay descuento. ¿Club? ¿Los club? Tampoco. ¿Negocio y maquinitas? Este, tampoco. ¿Taller de 60? Tampoco. ¿Club de moteros? Tampoco hay descuento. Estamos bien. ¿Búnker? Tampoco. Joder. ¿Instalaciones? Tampoco. No hay nada en descuento por ahí. F en el chat. Vamos a ver. Vale, aquí os dije... Mazeban. No hay descuento. Y... Aquí sí. ¿Vale? Os dije... En la agencia vamos a tener descuento. ¿Vale? Pues ya veis. Las agencias, si te querías comprar una, ahora más baratitas. ¿Vale? O si ya la tenemos y queremos renovar, todas las actualizaciones tendremos descuento. ¿Vale? Si cambiamos a esta. Show me the money. ¿Veis? Descuento. En todas las paredes, o en el realce, lo que sea. ¿Vale? Descuentos, descuentos, descuentos. Semana triste, sí. Bueno, hay un nuevo evento, ¿eh? Hay un nuevo evento que ahora veremos a ver cuál es. ¿De acuerdo? Hay un nuevo evento. Venga, más cosas. Vamos. Vamos que nos vamos. A ver. No me tiro un carro, ¿no? Y el, 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 el conada armado tampoco. Vamos a ver. Carreras. Contrarreloj del bandito aquí. En esta ubicación. La ha dejado aquí. Tú que quieres. Y la contrarreloj, aquí arriba. ¿Vale? Como ya os dije que teníamos el arsenal móvil aquí, vamos a ver qué nos trae ahora el personajillo. ¿Vale? Kyozi quiere ser tu amigo. Y Kyozi. Bueno. Vamos a ver qué nos trae del arsenal móvil. Volaré. Así que hay una canción, una actividad de Cayo Perico que es volar. Madre mía. Cantaré. Oh, 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 oh. Que tú ni pinto ni blue. Cofre del tesoro, ahora lo mostraré. Llevo todo el directo mostrándolo, pero bueno. ¿Vale? El arsenal móvil Bangun lo tenemos aquí. ¿Ok? Ahí. Ahí me lo marco. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Y el cofre del tesoro está... Aquí está el aeropuerto. La base militar. Subimos aquí. Te teletransportas aquí. Y está aquí. Ahí tenemos el cofre del tesoro. Ahí tienes. ¿Ok, McGee? Esa... Esa no estaba. Es nueva, Ash Black. El que no estaba. ¿Canelo? El que no estaba. Es que os miro y os leo. Ponme aquí lo que decías. El que no estaba, Canelo. Bueno, vamos mientras viendo a ver qué nos trae. ¿La actividad? ¿Qué actividad? Bueno. A ver qué nos trae. ¿Vale? A ver si nos trae la Air Raid Gun o no. Me parece que no. Machete. Madre mía. ¿En serio? Su fusil de asalto. Fusil de precisión. Pistola de combate. Fusil pesado. Francotirador pesado. Puño americano. Y su fusil táctico. Puf. Puf. Pues no hay Ray Gun. No hay Ray Gun. ¿Vale? Repetimos. Su fusil táctico. Puño americano. Francotirador pesado. Fusil pesado. Que yo este no lo tengo. Pero bueno, da igual. Sí, sí lo tengo. Pistola de combate. Fusil de precisión. Su fusil de asalto. Y machete. F. F. Colotov. Gas lacrimógeno. Bomba casera. Y blindajes al 16%. Bueno, por lo menos. Los blindajes. Ah, la actividad esa. De Calle Perico. Ah, la actividad esa de Volando Voy. ¿Y en qué era? ¿Era en carreras? Es que no me acuerdo ahora. Esa actividad de Calle Perico. Dices tú que no estaba. ¿En qué actividad? ¿Dónde era? A ver, en las jugadas por Rostar. ¿Era carrera? ¿Era carrera o...? A ver, volando. Era una que se llamaba... ¿Esta? ¿Esta nueva, dices tú? Ah, todas... Pero todas estas sí, ¿no? Calle Perico. Bike y suscríbete. No hay motos en la costa. Terapia de choque. Estas actividades estaban. Volando Voy. Las de moto estaban, pero esta dice Canelo que no estaba. La de Volando Voy. No sé. Calle Perico descenso. Calle Perico ascenso. Calle Perico fuga de gas. Calle Perico cielo ganado. Ruta en helicóptero. ¿Vale? Pues esas son las que tenemos. Dice Canelo que esta no estaba. Pues no lo sé. Pues ya habéis visto. Madre mía. Que F... Si esa no estaba en el menú de PS5 también cambió. Ya la metieron. Como actividad directa. Ah. Bueno, más cositas. ¿Vale? Vamos al carmit. Y la nueva actividad que nos iban a colocar. ¿Alguien sabe dónde la tendremos? Que si tenía un nombre raro. A ver. Nueva actividad disponible. Golpe a Calle Perico. Actividad siguiente. Golpe a Calle Perico. ¿Vale? ¿Y esa dónde te ha salido? Actividad siguiente. Golpe a Calle Perico. ¿Esa dónde... ¿Dónde... ¿Dónde te ha salido? ¿Y esa dónde te ha salido? Bueno, aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos... ¿Vale? El coche de... Del... Del carmit. Fister Comet SR. ¿Vale? El Comet SR. Queda entre los... Uno mejores en una carrera de las... Series de carreras urbanas... Tres días seguidos. Para tener este. Y ahora aquí tenemos este. Karim S95. ¿Vale? Que ya sabéis que si probamos un cochecito... A ver cuánto tengo yo de nivel. Mirad. Estoy a punto de llegar al 113. ¿Vale? Pues probamos. Lo probamos. Nos sube un poquito. ¿Vale? Presiona el botón de PSN. Ah. Espera. A ver si subo al 113. Vamos ahí. 113. Vamos que nos vamos. Ropa del CAS desbloqueada. Camiseta de Inca Oscura. De Inca Oscura. Vale. Mira. Genial. Me ha venido genial. ¿Vale? Me ha venido genial. Oye. Está guapo este coche, ¿eh? Está guapo el color de este coche, ¿eh? Dejado. Entonces dices que la actividad, aquí en PSN... Serie de metamorfosis, serie de carreras... Pero ¿dónde te ha salido la actividad esa? Pam, 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 pam. San Andrea, mercenarios... Pero me refiero a que esa actividad, ¿dónde hay que cogerla? A ver. Vale, pues tenemos ese coche y tenemos estos tres. ¿Vale? El Pegasi Vaca. Pegasi Vaca. Pegasi Infernus. A ver. Y el Ocelot XA21. ¿Vale? Estos tres coches tenemos aquí, esta semana. A ver si encuentro yo la nueva actividad esa. ¿Cómo se coge? A ver si necesito el vehículo personal. A ver si necesito el vehículo personal. Vamos a ver si necesito el vehículo personal. Al amigo Simeón. ¿Pero qué estáis hablando ahí? ¿De cerrar o no sé qué? ¡Misi! Ya tengo aquí la gata otra vez ¡Madre mía! ¡Oye, Misi! ¿Cómo estás hoy, eh? ¿Y eso que te ha abierto la terraza, cariño? Bueno, a ver qué tenemos por aquí Lampadati, Michelli, GT Este cuesta Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta Vamos Albany Hermes ¿Qué pasa, cariño? Cuatrocientos mil ciento cincuenta dólares ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver, Canelo Matanga dijo la changa Pero ya no me enseñes eso O sea, yo te lo agradezco Pero ¿dónde hay que coger esa actividad? Porque a mí con el ¡Misi, vale! No puedo ahora cogerte Hombre, es que pesa Ahora se me sube a la mesa para que la cojas No te puedo coger abrazo ahora Cariño Matanga dijo la changa ¿Y esa dónde se coge? Ay, señor El JB700 ¿Vale? El de James Bond Trescientos cincuenta mil pavetes ¿No? Mírala Pero Michi, que no te puedo coger ahora, cariño Ay, señor Que la tengo encima aquí en la mesa Esto es acojonante ¿Cómo tengo que hacer yo un directo así, hija? Vapid Hustler Es que tengo la gata delante Deja el micrófono, tú El Hustler este Que cuesta Seiscientos cuarenta y cuatro mil Trecientos ochenta pavos Vale Y este Ocelot Swinger Y este cuesta Nuevecientos treinta mil pavetes A ver si me aclaro yo ahora Dónde hay que coger esa nueva actividad Para después hacerla aquí con la gente Vamos a Luxury Autos Solo deja presionado el PSN unos cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero amigo, que a mí no me sale A mí no me sale Ah, esta Me lo quedo Esto No Esta no es Esto es Sin salirte del juego Me lo quedo Esta no es A mí no me sale Día de la independencia A mí no me aparece, tío De momento A mí no me sale Bueno, a ver Aquí tenemos el Enus Stafford Vale Que cuesta Novecientos trece mil setecientos setenta pavos Y Mira que bonito Lampada Titigón Dos millones Tres, 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 setenta Vale Vale Entonces A ver Yo digo que esa actividad se tiene que coger La nueva actividad ¿Cómo se coge? Si es en el Avenger o qué La nueva actividad No sé dónde Dónde hay que pillarla A ver Que aparezca En el hangar Porque tiene que haber alguna otra manera De coger la nueva actividad Que no sea presionando el botón PSN Que me estás diciendo Tú, gané el otro rato Sí, es esa de Me lo quedo Ah, es esa de Me lo quedo Ah, ¿qué es esta? Esta Esta es la nueva Pero si pone Martes No puede ser esta Si está pone en Martes Esta no puede ser ¿No? Esta es nueva ¿Os suena a vosotros? No Es que pone ahí Martes No sé ¿Y por qué pone Martes? No sé Chicos, qué lío Pero, repito Tiene que haber otra manera De coger la actividad Sin que sea por ahí ¿No? Es que guapo Mi caza con el negro puro De la crew Fijaros, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Y a este Pero a ver Estamos a lo que estamos ¿Vale? Si me enviáis imágenes Que sea del tema este De De la actividad nueva Esta Como guerra comercial A ver si aquí Nos han puesto algo No, hace unas horas Aquí la gente Probó el frozen money Y funcionando ¿Vale? Y aquí tenemos las mismas ¿No? Estas son las mismas Que yo ya las tengo hechas Estas son las mismas actividades Acción directa Ataque quirúrgico Y tal Lo que creo que estaba A doble Me parece Era lo de A ver Al pavo ese Que está ahí fuera La crew La tenéis fijada Arriba aquí en el chat En el comentario Estará fijado Como no sea Este Las actividades De este Obtener mercancía De transporte aéreo Esa actividad nueva Se tiene que coger De alguna manera Actividades Una actividad Queda por roster Pero aquí no creo que Aquí no No aparecen No Carrera, partida, muerte Capturas Porque esa Esa actividad en concreto ¿Qué es? Es una Es que no sé cómo cogerla No sé cómo cogerla Entonces No sé si decís Que esta es nueva Esta de me lo quedo Esta decís que es nueva Pero no se puede coger De otra manera Si yo le doy aquí A jugar esta Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Me lo quedo ¿Dónde se coge esta actividad Y me lo quedo? ¿Misiones de la agencia? ¿Misiones de la agencia? ¿Serán misiones de la agencia? Vamos a la agencia A ver Es el evento que ha activado Sí, sí Pero el evento Eso es un evento Que tiene que aparecer En el online O cuando estés en una pública Etcétera Porque eso es lo que yo Todavía no acabo De entender Si es que es un evento Que se activa solo O qué Es el evento que activó Rostar Pero repito Es un evento Que aparece en públicas Es decir No se puede seleccionar Es un evento Que aparece Cuando estás en pública ¿Será? O sea Si entramos en sala de crew Se podrá, ¿no? Se podrá activar, ¿no? Misi, por favor Ay, con la gata Madre mía Yo no puedo Esto es increíble Esto es increíble Vale, esperar Que se la lleve a mi hija A ver si se ha despertado Porque yo no puedo tener La gata aquí en brazos Haciendo en directo Misi, mira que te pones pesadita, ¿eh? Uy No sé qué te pasa, cariño ¿Qué te pasa, mía? ¿Qué te pasa, mía? ¿Qué te pasa, mía? No, por la teta ¿Vale? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Qué te pasa, mía? Sí Y Gracias. 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 Esa actividad nueva, si es en públicas o qué, es un evento en públicas o con tres o más amigos, ¿no? Porque aquí no creo que sean, ¿no? Esto ya estaba, operación de bienes, operación de rescate, vehículo, contrato VIP, todo esto ya lo teníamos, ¿no? Operación de datos, ta, 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 contrato VIP. Entonces quedamos en eso, ¿no? Es en salas públicas y de suministro te puedes quedar con ellos. Bueno, pues entonces, F, actualización F, chavales. Bueno, actualización F. A ver, voy a hacer carmid mientras. Vale. Para unirse al carmid tenéis que tener puesta la crew Ash Black Mercenarios, ¿vale? Ahora en PS5, ¿vale? Sirve también para PS4, pero ahora mismo estoy en PS5, ¿de acuerdo? La tienes que tener sí o sí esta puesta porque hago sala privada. Y luego le das unirse a miembros de la crew. Pero qué F, mansa, no nos han puesto el comoda armado. A esperar, en Legendary, bueno, en Legendary no he visto, no me he visto los descuentos, pero no hay coche nuevo, como veis. A ver qué descuentos tenemos por aquí. Salucido Rostar esta semana, madre mía. Cuatro puertas, tampoco hay descuentos. Motos, tampoco hay descuentos. Madre mía, especiales tampoco. Agüita. Agüita, ¿eh? Vale, pues no hay nada, ¿eh? Es que tengo que escribir, tengo que salirme de aquí. No tenemos, en Guastos, repito, no tenemos, tendríamos que haber tenido el conada armado, pero no está. O sea, en Andrés Mercenarios solo tenemos estos dos. Jolín. Qué putada. En Bombusca ya lo hemos visto, que está en oferta. Y nos han quitado ya el Liberator. Faltaba algo más por aquí, por mirar, en Benis. Benis. Benis, 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 Benis. Tampoco hay... Hay nada. En Dock. Aquí, a ver si... Tampoco hay nada en oferta. Joder. Pues ya sabéis, lo único que está en oferta es la agencia. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con la agencia, comprarla. Está más barata. ¿Vale? ¿Veis? 1.206.000. Y la modificación es de la agencia. De aquí, pues... Aquí todo igual. En las tiendas, sí, eso ya echarle vosotros un vistazo. Y en Amunation. Pero no creo que haya gran cosa. ¿Vale? Voy a poner... ¿Vale? Repito, sala de cribu privada. No me enviéis invitación a la Play. Si es que la sala la voy a hacer privada, ¿eh? De cribu privada. Dame un segundo. Dame un segundo. Hundo, 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 hundo. Hundo, hundo, hundo. Presión en ver detalles de la actividad. Y me sale lo siguiente. Aproximadamente 25 minutos. Tiempo de juego estimado. De abajo dice golpes de GTA Online. O sea, que a lo mejor también nos puede salir aquí en trayectoria, ¿no? Misiones de contacto. Golpes. Cayo Perico, Diamond Casino, juicio final, golpes originales, golpes originales, nivel 1, Cayo Perico, esto es lo que a mí me interesaría, que, mira, si tengo esa, me falta robar 10 cofres del tesoro en Cayo Perico, madre mía. Tenida, 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 esta ya he pasado de la sudadera esta, gorra de capitán, joder, macho, gorrita de capitán. Vale, pues ahora ya el que tenga la crew puesta y esté en PS5, se puede unir. Pero vaya, yo me he quedado decepcionado, yo pensaba que nos iban a poner el cornada armado, o alguna actividad, lo de los blindados, atracar a los blindados, y no lo han puesto. Se ve interesante lo de Cayo. Pero en Cayo nos habrán actualizado algo, es que es lo que no sé. Si eso ahora después volvemos a hacer Cayo Perico, Cuervo, a ver, y vemos si ha cambiado algo, si nos han parcheado lo de entrar por la pared o algo. Porque lo que nos han parcheado es lo de coger el dinero de la caja dos veces. Ah, me voy a poner online. Pero hay que entrar en sala de crew privada. Ok. ¿Cuánto llevamos de directo? Casi cuatro horas, ¿eh? Tres horas cincuenta y un minutos llevamos. Y si no hay nadie, pues nos vamos a hacer Cayo Perico o algo, ¿eh? A ver. Pues ya sabéis, descuentos en la agencia, es lo que tenemos. Estos son los coches que le pillé al amigo Iron Glitch esta mañana, el Euros, el Italy y el socorrista. Ah, qué guapada, ¿eh? Jolín, Rostar, ¿cómo se pasa, macho? Yo acabo de hacer el bug del sótano y el del almaceno este, y funcionando. Vaya día, madre mía, vaya día. Si jala el Bogdan por Bogdan, hombre, ese siempre jala. Ese lleva años que no nos lo parchean. No, 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 no. ¿Se haré Cayo? Pues seguramente sí. Hola, Sergi. Vale, esperar, esperar un segundito. Voy a encenderle el calentador a mi hija que se ha despertado ahora. Y vengo, ¿vale? Me pillo una botellita de agua que estoy seco ya. Voy a encenderle el calentador. Amén. Amén. Bueno. Pues yo me he quedado un poquito decepcionado, no sé vosotros. Un poquito mucho, la verdad. Un poquito mucho, pero bueno. Qué fuerte, people. Y luego, bueno, cuando termine el directo ya comprobaré yo de nuevo el Frozen Money y cosas y a ver si sale algo nuevo. Me está ahí en Amigo Dark. Salió la actualización, sí. Bueno, si no hubiera salido tampoco hubiera pasado nada, eh. Madre mía. Lo más así, no sé, recomendable es la agencia de Franklin y Lamar, que está en descuento. Vale, que no tenga la agencia, que ya sabéis que para en el Carmit poder comprar el Virtue, por ejemplo, tienes que tener la agencia de Franklin y Lamar. Bueno, la más barata es esa, me parece. No, un millón doscientas, un millón doscientos, un millón cuatrocientos. Esta es la más barata. Un millón doscientos seis mil ahora mismo. O sea, te ahorras ochenta mil, ochocientos mil pavos. Ojo, el descuento es importante, eh. O sea, ochocientos mil dólares es más barato. Un cuarenta por ciento, ya lo dije. Auto nuevo, nada. ¿Te caes de sueño ya? Vale. Le he dicho a mi amiga Dino a ver si entra, pero... Ah, Dino, a ver si te unes y hacemos un callo periquino que... Me llevo ya casi cuatro horas de directo. Vamos, tres horas cincuenta y ocho. O sea, me quedan dos minutos para las cuatro horas. O sea, me llevo ya casi tres horas. Vale, pues eso es lo que tenemos Así más El nuevo evento ese en salas públicas Que ha salido, pero Mira que guapo El toro, mira que toro es más guapo Qué lástima Que no tiene placa y Anton Soy el mal, muy bonito Pero es la placa y Anton Y ya habéis visto Ya nos han quitado la Sovereign Ya nos han quitado Liberator A ver Kratos Guzmán Para cosas de ayudas y todo eso Macho, para eso tengo mi Mi Jolín, lo diré Mi Discord ¿Vale? Métete al Discord Ahí hay mucha gente Ahora mismo hay 99 personas en línea 3.358 miembros La placa y Anton Porque queda chula Ya está Queda chula Que como nunca entendiste Cómo hacer el callo por callo Pues invitas a un amigo Le Bueno, le borréis ese mensaje Tampoco ha dicho nada Y justamente al final Cerramos el juego Para no perder el golpe que tengamos Exacto ¿Cuáles son las misiones de LSA? Que dice que si completas 3 Te da la libreta para el Molotov Las de LSA Pues Las que están dentro de la Avenger Serán, ¿no? Las que he mostrado antes Las que están dentro de la Avenger Hombre, ya está ahí mi amiga Pocoyos Esta es Vale Pocoyos Ahora haremos un callo por callo A ver Pocoyos Pocoyos Mira el Rebla Habéis traído un Rebla Este es el Rebla El que tengo yo en el En el taller de 60, ¿no? Este Que me lo he dejado para modearlo Pues muy guapo, tío Este es el Rebla, ¿no? Muy guapo Pues lo puedo modear ahora en un momentito Vosotros aquí Esa pegatina es el Molotov Se dice que acaba de salir con la actualización ¿Qué pegatina? Están regalando una cubierta para la Avenger Pero esas ya estaban Esas ya estaban ¿Dónde está mi amiga Pocoyos? Pocoyos Pocoyos ¿Dónde está Pocoyos? Busquen a Pocoyos Pocoyos Spine Ale, mi amiga Qué barba te ha salido, amiga ¿Eh? A ver si nos afeitamos A ver si nos afeitamos Bapé Ale, vete cuando quieras Bueno, espérate ¿Qué hago? No sé si modear el del taller de 60 El coche ¿O qué? Bapé Mira, Dino Este se lo compraba A Iron Glitch Que vino antes Este He comprado tres Tres Este y otros dos Quería traer obra El amarillo El amarillo Mira qué bonito este Este es el toros Mira qué guapo Mi amiga no se entera Estoy diciendo que este amarillo lo ha traído Nada, no se entera A ver Vale, pues me lo llevo Vale, traigo otro Con la crew Digo Ponce Donde los puse En la agencia He pedido el euros El Italy GTO Mirad este Mirad este que viene por aquí Tiritiri Hasta la vista Artista El tiburón Me va a comer Uy, va Qué guapi Mirad este Dino Nani Mirad este que chuli Tienes que cambiar de cuenta Voy haciéndolo del coche Vale, pues ahora me ayudarán aquí Los amigos Vale A ver, los que estáis aquí en la sala Ya sabéis cómo lo hacemos, ¿no? Yo me voy a ir al búnker Entro, salgo Me voy al taller de esa santa Alguien se da de alta en seguro ser Vale, me invita Y después de invitarme Tenéis que llamar a Tony Por ejemplo La actividad de Iniciar la de Ah Gestión del club O llamáis a una de DAX Y me avisáis Me enviáis un mensaje Después de que hayáis Iniciado la actividad Yo le doy flecha derecha al coche Para mudearlo Y ahí Cogéis y abandonáis la sala Por ejemplo Cambiáis de sala Que luego os volvéis a entrar Y ya está Vale Ok, Mackey Y si lo mudeo en un pispás Yo me voy a ir ahora A entrar al búnker Pero un poquito F La actualización Ese guardeloc Que voy Que estoy abajo ¿Qué? ¿Cómo que guardeloc Que voy Que estoy abajo ¿Eso qué es? Pues si se han enterado Los que están en la sala A ver si quieres entrar Raúl Pues No, no Pero todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Amigo Tengo que entrar al búnker Tengo que salir Tengo que ir al taller De esa santa ¿Vale? Me ¿Qué coche han sacado? El del podio del casino Que el coche del podio del casino Está muy bien Es un super Está guapísimo No me acuerdo ahora No sé si era el de Bauchy Lo dije antes por aquí El del casino Está muy guapo El de la ruleta El de Bauchy Wagner De Bauchy Wagner Muy guapo El que está en la ruleta Vale Ahora desde aquí Ah, el coche azul S Ya te lo pasaré luego No te preocupes Y tengo un LIRH8 rojo Con Fucaru blancas Que flipa pipas Vale Ya hemos entrado al búnker Ahora cogemos Y meteré el transporte aquí Aquí Pues poniéndote la José Miguel Poniéndote la crew De crew principal La de Ash Black Mercenarios Y luego le das Unirte a miembros de la crew El coche del casino Se cogía Tirando del cable O cerrando el juego También sirve cerrando el juego Si ves que no te toca Pum Le das A cerrar el juego rápidamente Y Y te pones Última ubicación En el casino Y bajas otra vez Y lo intentas Es que me ha salido aquí Un coche Que me ha gustado De esa santa Vale Que lo quiero modear En un momentito Y así comprobamos Que siga funcionando El truco Porque como ha acabado Ya estamos en la actualización Repito Ahora En cuanto yo diga Invitarme a seguro ser Me invitáis Y llamáis a Tony Gestión del club Una actividad O la de DAX Es decir En el momento que ya Hayáis iniciado la actividad Me enviáis un mensaje Aquí al Al móvil Que me llega el móvil Y me dice ya Vale Me enviáis aquí Luego un mensaje Aquí que ponga ya Vale Que voy a modear este El rebla este Vale Y lo voy a modear Mira Este es el LLH8 Que te decía Nino Este mira Ah que bonito Pero como me han dicho Que ese Ese rebla Queda muy guapo Con las Fucaru Lo voy a modear Con este Vale Primero metemos el coche aquí A ver si va Si funciona esto Vale Salimos Y ahora alguien Nos invita al seguro ser Cogemos la invitación Del seguro ser Y cuando el amigo Haya iniciado La actividad De 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 Bien Vale Closy nos invita No hay invitaciones In In La cogemos Perfecto Ahora el amigo Levanta el móvil Y coge Y llama a Tony Por ejemplo Gestión del club O llama a Dax Inicia una actividad Y cuando nos diga Que La he iniciado Yo vengo Y le doy Flecha derecha aquí Lo modeo Y el amigo Cambia de sala O se sube A Anahuac Por ejemplo También la podemos hacer Solo sin ayuda Vale Pero Solo sin ayuda Tendría que esperar Aquí 19 minutos Para Poder luego Comprar el coche De acuerdo El nuevo evento Ese por lo visto Salen en salas públicas José Ángel Con más de tres jugadores Ya ¿No? Vale Pues como ya ha iniciado El amigo la actividad Le damos flecha derecha ¡Bam! Madre mía Madre mía Como ha quedado Y ahora el amigo ¿Vale? Se sube a Anahuac Por ejemplo O abandono la sala Y nos tiene que echar De seguro ser Perfecto ¿Veis? Con un amigo Funcionando Y ahora ya Cuadrado Y a comprar el coche Y yo como estoy Sustituyendo Isis Pues vale ¡Pum! Vale Car to car Coche de cliente Con un amigo O solo Sin ayuda Funcionando Vale Ese es Raúl Loco Muy bueno Vale A los cristales tintados Capísimo Hola Moster ¿Qué tal? Y ahora ya Lo pido Bueno En la En el Como es en la En la agencia Como es en la agencia Puedo Y Hacerle un cambio allí Fácil ¿Eh? Con un amigo Este método Fácil 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 ¿Eh? Chavales Volando voy Volando vengo Y ya vi visto O sea Que me pierdo Que me pierdo Vale Sí A ver si hago yo Merchandising También Tío A mí es que me sabe mal No te he dicho la dirección No por nada Sino porque me sabe mal Tío Que Que esa camiseta La puedes vender tú Pero bueno Si Si me la envías La mostraré Aquí tengo unos cuantos coches Que le he comprado antes Al compañero Arian Glitch Vale Estos tres Antes Antes se compraba ese Este Y este Y este con las ruedas esas Y aquí está Este también lo compro en el Carmid Este Gorsita Vale Y este es el que acabamos de modear en el taller de 60 Que me ha gustado Oye Que me han dicho Este coche queda guapo con las Fucaru Vale Le ponemos la matrícula Va Queda guapi ¿No? ¿Cómo lo veis? Este color queda guapo ¿No? A ver Neumáticos Humo de ¿Veis? Humo de la crew No se lo puedo poner No sé por qué me dice a mí Que no Nivel 35 Es que yo no sé el nivel de crew que tengo Maldita sea Pero bueno Y esto igual No sé por qué me aparece Marcadas Porque no están marcadas ¿Veis? Son verdes ¿Eh? Aunque yo aquí le dé Y parezca que está marcado No está marcado ¿Veis que son verdes? Frenos Para choque Motor Bueno Está tuneado El escape doble Este Lo guardabarros A ver Queda más guapo así Bueno Lo podemos poner así también A ver Ahí La calandra Aquí no le voy a tocar nada Lo dejo como está Vale Vale Un poco Yo Se ha ido Que está cambiando de cuenta Tan guapo, ¿eh? Es que ya lleva Un muy patriótico, ¿no? Claro Ha llevado un muy patriótico Y como estamos en sala de crew ¿Vale? Pues Vamos para allá Vamos al carmín Tan guapo el coche este Ahí va ¿Cómo corre el coche? Oye Para no ser un coche de carreras Vivo Estos bots Para comprobaremos Callo Perico, etcétera No, pero está bonito Recién salió del horno Vamos No lo has visto Pues amigo Ahora no lo voy a hacer otra vez Mira este que guapo Si lo haces tú solo Sin ayuda Pues tienes que entrar al búnker Sales Te vas al taller de 60 Metes un coche modeado En el taller Lo sacas Te vas, por ejemplo Al armario de la ropa Arriba Te quedas así delante Del armario de la ropa Con la flecha derecha Llamas a Tony Por ejemplo Le pides gestión del club Y en cuanto ves abajo El contador que pone 19 minutos ¿Vale? Cancelas Te vas al coche Que quieres modear De 60 Le das flecha derecha Y ahí tienes que esperar 19 minutos Vale, que descanses Cuervo Muchas gracias, tío Chupinazos Saludos desde Pamplona Otro desde Pamplona Otro que nos va a invitar Allí a los A los Sanfermines LGRH8 LGRetro Guapísimo Este lo tengo yo por ahí ¿Qué cuesta este? 1.638.000 A ver si me decís Este qué cuesta Algunos de los que estáis por aquí Este qué cuesta Al comprarlo Está lleno de la plaza Del ayuntamiento Pero hoy ya hay movida allí Porque el chupinazo Mañana, ¿no? Mañana solo se encierra Hoy ya hay chupinazo Aunque no haya Hoy no hay encierro, ¿no? 1.540.000 Ah, que está aquí Aquí 1.540.000 Cuesta este Si nos ayuda un amigo Pues lo mismo Entras al búnker Sales Te vas O te transportas Al Al taller de esa santa Te montas en el coche Lo metes al taller El coche modeado Sales Del taller El amigo Está fuera Y se da de alta En seguro ser Te invita Aceptamos la invitación A seguro ser del amigo Bien El amigo inicia Llama a Tony O llama a Dax Inicia una actividad Y te dice Ya Ya lo he iniciado Te acercas al coche de esa santa Le das flecha derecha Y boom Se modea Y tu amigo En ese momento Coge Y le da Irse al creador O cambiar de sesión Es decir Se va Y entonces Le das otra vez Ya al cuadrado Y lo compras Están todos emocionados Tirando cohetes Y todo esta noche Ya calientan motores Dino Dino No me piques Que cojo el coche Y me planto allí En Navarra En cuatro horas No me piques No me piques No me piques No me piques No me toques las palmas Que no Que no Bueno Cuando estés preparado Para hacer callo Piring Avisas A ver ¿Qué hago yo? Che Es que estoy Estoy medio dormido ¿A que igual marchas pasturías? No No tengas morro No tengas morro Y quédate ahí Que hay que subir A ver Los San Fermines A ver Agencia Aquí tenemos Weevil Furia Euros Y tal Este no lo querías O el Corsita Este Corsita ¿Cuál es? Este no me acuerdo ¿Cuál es? I want to buy I want to buy Así este Que lo he pillado antes En el 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 Vamos a ir Todos con Un recogito Para Valencia ¿Estás? ¿Qué estás? ¿Que ya estás preparado? Pues me envías Una invitación A tu sala Cuando estés Joder 145 Solicitudes Macho Es que Es que Son muchas No puedo aceptar A todo el mundo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No déjale No puedo Vale, ya Y luego tengo que bajar a comprar el pan Ya tú sabes, mi amor Vale, ahora sí que voy a quitar notificaciones Polare Pues nada, ya veremos a ver esa actividad Nueva que aparece en las públicas Dice, acéptame a mí En PS4 cuando lo haces Pues a lo mejor esta tarde Siguiente directo que haga A lo mejor hacemos más cosas Lo que pasa es que es eso Que en PS4 el directo se ve peor Porque al juego se ve peor los gráficos No puedes hacer carmid Es que son muchas cosas ¿Entendéis? Es que Pero bueno, si puedo lo hago Aunque sea para hacer algún Bogdan A la gente Callo por callo Como está haciendo esta noche Esta noche he regalado varios Bogdan Callo No, hay mucha gente que juega En PS4 seguidores míos Muchos Pero es eso Ahí me sabe mal Porque es que no puedes hacer carmidí con ellos Haces carmidí y no puedes comprar ni vender coches Un cardupe para un amigo ¿Cómo que un carduple? Un cardupe para un amigo ¿Qué es un cardupe? ¿Duplicar coche para un amigo? No, no me pidas ya más cosas Que estoy camino de llegar a las 5 horas de directo ya Llevamos 4 horas 25 minutos Y esta noche me he hecho otro directo De otras 5 horas El de duplicar Tienes funcionando el que os he subido al canal Que el amigo se queda montado en el En nuestro coche en el aparcamiento del casino Ese truco va De momento va Y si no, lo mismo ahora en directo Lo pruebo con mi amiga Dino aquí ¿Vale? Si queréis lo probamos en directo A ver Si va Espérate, se lo voy a poner por WhatsApp Aunque me estará escuchando Lo malo es que no tengo LGS RH8 ya Pero si mi amiga tiene tiempo A lo mejor lo hago en un momentito ¿Vale? Hacemos este callo Y luego hago el de duplicar A ver Para duplicar Héctor Tu amigo no necesita nada Necesitas un amigo Que se monte contigo en un coche tuyo Y meterlo el coche en el aparcamiento del casino El amigo no necesita requisitos ninguno Tú eres el que necesitas tener Centro de operaciones Arena Guard Y ya está El casino tampoco hace falta tenerlo comprado Ya está Ese es el requisito Montarte El amigo se monte en tu coche Dejarle el coche puesto para todos Que se monte de piloto Y ya está Sales de ahí Te vas a tu club nocturno Entras en el B1 Te montas en la furgoneta Flecha derecha Options Desde ahí te teletransportas a la Arena Guard Entras en la Arena Guard Te montas en un ISI Le haces un cambio Brindarilla Lo que tú quieras Brindaje Sales de la arena Llamas al mecánico Pides una ley RH8 Cuentas 10 segundos Le dices al amigo Bájate del coche Bang Cambia la matrícula Coges el coche Lo metes al centro de operaciones Y coche duplicado O sea Más fácil Que el mecanismo Un pupe De un chupete Es el único que ahora mismo Tenemos de duplicar ¿Vale? En la sala de crew de antes Eris Dark Te ha matado Eris Dark Eris, Eris No me matéis Amigos de la crew Hombre Los compañeros de la crew Han de ser colegas Dale, Canelo Un saludo ¿Cuándo saldrá la pantera? Pues Pues es raro Eris Dark Siempre se suele comportar bien Qué raro No, lo habréis hecho algo Está en plan Fast and Furious Fast and Furious Pues yo haré ya este Calle Perico Comprobamos el de duplicar Si queréis en directo Sí, ya me he entendido Me he imaginado Que era cogiendo un coche De la calle Porque Comértelo Digo, como no empieces Por las ruedas Que son más blanditas Y luego Comprobamos en directo El de duplicar Y si va Pues Me voy ya A comprar Que si no Me voy a quedar Sin pan En el charter Son las 12 Y dentro de una hora Cierran Y luego ya Un poco más tarde Me hago otro directo Bueno Yo te ayudo, amiga Vamos ¿Qué hace mi personaje? Pegándose la vuelta Sí, al final Me quedo sin pan Ya verás tú Anda que cualquiera Que luego entre aquí Anda Ha subido La actualización semanal Y se encuentra Un directo De 5 horas Mira ¿Eh? Pero bueno Si me da tiempo Luego subo Un vídeo Con Con todo lo mejor Pero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay De licitar ¿Qué pasa por ahí? Que dicen que Que te has Que te has Cargado un amigo Que han matado Al amigo Raúl Ahí no nos ha tirado la tarjeta Lástima ¿No viene? ¿No está? Ya no está ¿Ya se fue? ¿Está aquí? ¿El colega? Está ahí detrás, ¿no? Vale ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Le doy a la cámara? ¿O espera que tú lo mates? ¿Espera que lo mates? Espera que Nuestra amiga mate al que está dando ahí vueltas A ver si lo puede matar Ahí, a ver si se lo carga ¡Pum! ¡Pum! A ver No miras que nos han... ¿No la han matado bien? A ver, no miras que nos han funado ¿Ha saltado la alarma o no? O estoy yendo yo ya Sirenar donde no hay Pensaba que nos habían funado Disparale y yo le disparo Pensaba que nos habían detectado Vale La amiga sube a por la tarjeta y el dinero Como ella aquí solo tiene un oro Vamos a ver que el bug este siga funcionando Si se sube Si se sube Súbete Ahí nos caemos Vale Animos aquí a la esquina Contra la pareja amarilla Para adelante y para atrás Y a rodar Vale, por lo menos hay que entrar por las paredes Y sigue funcionando Me mató hace una semana ¡Joder! Se la ha devuelto ahora Madre mía Madre mía Vale La amiga ya ha cogido Las tarjetas de arriba Y esto es lo que sí Nos han parcheado Lo de volver a subir Me parece Vale Lo de volver a subir nosotros Y coger el dinero de De la caja No lo han parcheado Ahí está bajando nuestra amiga Antes aquí subíamos Y esto creo que sí que lo han parcheado Nos pasó ayer en el directo Aquí subíamos Y teníamos que tener Otra vez el dinero Pero Falló A ver si ahora A ver ¡Anda! Pues no Mira Mira Dino Ha subido la pasta ¿No? Ha subido la pasta Es que no me he fijado Me parece que O he cogido solo la pistola Ahí No me he fijado Si ha subido el dinero o no Entonces bueno Me parece que había dinero ¿Os habéis fijado Algunos del directo Si me ha subido el dinero Cuando he ido a la caja? Que no me he fijado bien ¡Epa! ¿Qué me ve este? ¿Alguien se ha fijado? Si me ha subido el dinero Cuando he cogido lo de Lo de la caja Repito Si ha subido Ah pues entonces No está parchado No sé la noche que pasaba Dale 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 La tarjeta Vale Aquí mi amiga Como tiene Dinero Tiene un cuadro Y tiene oro Yo lleno aquí el oro Y le dejo oro Se ha subido Vale Vale Pues genial Ya sabéis que podemos Coger el dinero de la caja Dos veces Vale Primero sube nuestro amigo Baja Y subimos nosotros Mi amiga ahora aquí Coge el cuadro Coge el dinero Coge ese oro Mira el gitano Gitano ¿Qué pasa colega? Córtate el pelo tío Córtate el pelo Es que mi personaje Está esperando A ver si salen Las barberías En descuento Vale Ya llena la bolsa Y yo también Vale Show me the money Cuidado Que viene ese por ahí Y como vamos Sin prisa Ahora Vámonos Mi personaje Se ha quedado Venga va Hazte tú el Que tú has descansado Y has dormido Más que yo Hazte el hackeo Colega No me la hago yo Me la hago yo Venga Haztelo tú Que eres una máquina Ya Una machine Me la debía Me mató una semana Ay Ay Deirisdar Yo diciendo aquí Que eres Eres muy buen chico Y tal Y estás matando Hay gente de la crew Eso no se hace O por lo menos Nos matéis En el directo Hombre Que queda feo eso Que dos Compañeros de crew Se maten ¿Veis? Y mi amiga aquí abajo No tiene nada Como ya hemos llenado Las bolsas Pues Entonces mira Comprobado que El glitch de las paredes Funcionando Y el glitch del dinero De cogerlo dos veces Funcionando ¿Qué tal? Pick beta Pues aquí estamos Viendo el pedazo De actualización semanal Que nos ha metido Rostar hoy A mí Lo que más me llama La atención Lo único que se me ha quedado Es el coche de la ruleta Que está guapo El Wagner Es el de Bauchi Wagner Coche super Y que tenemos descuento En la agencia De la mar Y hay una nueva Actividad Que sale en públicas Que no la he visto Ya la veremos Vamos a ver Voy a intentar yo Hacer lo que hacen estos Que dicen A ver Hay que quemarse Tres veces Pero a mí esto no me sale Lo de quemarse tres veces ¿Veis? A mí eso no me sale A ver Me quemo tres veces Y ya me quedo por allí Dándole en el rojo Show me the money A ver Go, go Move, move, move Vamos a tener cuidadito Ahora que no nos funen aquí A ver A ver Ahora Amado Que ahora viene El de allí Viene hacia acá O ahora Venga corriendo A darle Corre, corre, corre Caballito A ver Bien Doble de RP He mostrado Hay muchas actividades Carreras Vale En carreras Hay bastantes Actividades Doble dinero Doble RP En carreras De la comunidad También Carreras acrobáticas De la comunidad Pero triple Lo que es triple No Creo que no hay nada Vale A correr Amnés Así con la tontería Nos hemos hecho El elite ¿No? Por cierto Se estrena La última De Misión Imposible Por lo menos Aquí en España Se estrena Este mes Vamos compi Te voy a empujar Al agua Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí a la derecha un poquito derecha derecha y aquí el montículo de correcto a fronzer money lo hemos comprobado la comprobó gente aquí estando en directo ahora después de la actualización no te sé decir vales habrá que comprobarlo y nos quedamos aquí en el esqueleto este y aún ya está show me dimoni show me dimoni acuérdate de cerrar amiga le cerramos justo cuando levanta la bolsa y apretamos fuerte y cerramos el juego y limpiamos caché y ahora ya para terminar porque ya tengo que hacer cosas que bajar a comprar etcétera vamos a comprobar en directo el truco de duplicar lo voy a comprobar aquí con mi compañera mi amiga Dino lo comprobamos y si va bien pues sale hombre con las motos una manera más rápida de escapar es con las motos pero nosotros lo hacemos así botín bolsa llenas élite completado dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil pavos tú tú qué quieres a ver tú qué quieres show me dimoni y eso que sólo tiene dos de dos de oro mi amiga callazo y sólo tiene dos de oro tequilita para 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 dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil pavos hombre por eso interesa también como la pantera no está activa pues tener un diamante rosa en difícil en mucha pasta muy bien Dino cada vez nos sale mejor esta ruta y eso que con ella tenemos tenemos que ir a otro sitio a otra punta a la otra punta a coger el oro sabes ya que y aún así genial bueno mi personaje ya se puede quitar este gorrito de por qué ya no estamos aquí muy bueno muy bueno ahora ya aparezco en la sala por invitación ahora te invitaré yo cuando haya limpio caché y tal amiga vale me pongo a aparecer en el casino ya muestro el coche de la ruleta mientras invitará a mi amiga que me hicieron de nuevo pues te lo resumo coche nuevo super que está guapo en el podio del casino agencia de franklinamar en descuento si no la tenías comprada y bueno por lo típico actividades pero nada pero nada un evento nuevo que salen salas públicas y lo demás pues lo de siempre simeón nuevos coches en el carmín y tal pero rollito rollito nos hemos quedado no 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 han puesto con nada armado vale veis este está guapo vale este está guapo para cogerlo aquí vale ahora esperaros porque yo no tengo ningún leir h8 en el en el taller de la arena madre mía a ver qué coche duplico yo qué coche duplico yo a ver esperar que vaya la arena guard buscar nueva sesión anda van de enviar un mensaje al móvil qué bueno esto se lo tendría que enviar yo a algunos reenviar a alguien ha sido seleccionado para realizar una prueba gratuita de nuestros revolucionarios audífonos para mejora de la audición responde sí para más información si hombre sí tu prima la del pueblo encima me está llamando sordo joder madre mía si queréis os reenvío el whatsapp eh por si alguno no anda bien del oído madre mía qué fuerte people a ver cuál puedo duplicar para vender aquel búfalo ya lo dupliqué no no sí palabra eh dino luego te lo reenvío es que es muy fuerte te lo de nuevo eh pero es que es un número de estos números que no fiarse nunca vale pero es que me lo han enviado es ese por whatsapp no no es un es un mensaje de texto con un número noventa y siete tres noventa cero uno sesenta oye a lo mejor es verdad pero noventa y siete repito ha sido seleccionado para realizar una prueba gratuita de nuestros revolucionarios audífonos para la mejora de la audición responde sí para más información el pedazo de sordo venga hombre tira está llevando a sordo por la cara venga hombre a ver si esas esos esos mensajes cuidadito eh y todo con esos mensajes qué cosas de esas hay muchas estafas vale yo lo confirmo porque aquí yo tengo un moderador de los que están aparecen aquí que es policía no voy a decir quién y están delitos informáticos y y y sé de qué va la vaina bueno este por ejemplo mirad si aplico este me dan un millón setecientos noventa mil vale vale este tras me dan un millón setecientos responde le hola buenas y necesitas trucos para gente online visitar jajaja pues sí eh a ver ese un millón setecientos noventa mil a ver por este cuánto me dan está bueno eso está bueno eso es que son eso a mí no que será un bien jajaja no si es un mensaje de texto Dino es un mensaje de texto vale un millón setecientos este también un millón setecientos veintitrés mil jolín no tengo ninguno que sea más caro pero bueno como os dije este truco de duplicar sirve para duplicar un isi para duplicar un coche de estos que tengamos de lujo pensando en vender original y quedarnos con la copia vale este puede darnos más pasta a ver a ver este italy gto a ver lo malo es que no tengo LGS RH8 no tengo ni un solo LGS RH8 estoy comprando coches del carmit y los sustituyo por isis a ver un millón setecientos serán los anteriores a ver si este un millón seiscientos este menos jolín al final voy a duplicar el tracks tra 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 a ver si tengo ya este nos dan un millón por el cientos mil pues el track el track a ver a ver a ver este a ver este este búfalo lo muevo de sitio a ver este búfalo lo muevo de sitio L y RH8 pero este va a ser el modeado a ver a ver a no tengo una ley RH8 yupi tengo un vale ya está diro vale pues vamos a duplicar este tracks que nos dan un millón setecientos mil pavos con ese con ese ley RH8 vale mostramos la matrícula vale acaba en sesenta y dos k w 7 8 6 vale vale me pongo a reaparecer en el casino lo hace lo más rapidito y me iré ya a a comprar dino nano estás online si no te pones un momento online y te quitas luego te invito pues yo estoy offline yo estoy online sí espía a ver si está espía estás online y ya por lo menos comprobamos que este funcione o no espía vale espero que no nos lo hayan parcheado tu bi du bi du tu bi du bi da tu bi du bi du pa 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 ya por eso lo voy a comprobar por lo menos para que sepáis os dejo allí aquí ya y sepáis porque es que esto es más fácil que un mecanismo a un chupete decía uno por ahí es que no no mi amigo no tiene requisitos requisitos pues es que requisitos no hay ninguno para nuestro amigo está montado nuestro coche pues vaya pedazo de callo que me acaba de pasar mi amiga eh te privatizaste tanto que no te llegan pues si eso me intentas invitar tú a mí yo te lo he puesto a aparecer en el casino tienes que hacer no aceptar invitaciones de amistad de nadie Dino de nadie a la chica también que hemos ayudado esta noche a hacer los Bogdan lo mismo la estaban inflando a invitaciones le he dicho no me aceptes invitaciones de nadie que luego te tiran la conexión amiga vale tengo esa pero de hace 28 minutos vas a preparar tu callo oye si algunos hacéis preparatorias de callo y os sale por ahí la pantera avisar eh a ver dale no hombre si eso me invita hasta a mí a ver me doy duro contra el muro para los que estáis por ahí el fogoneta de las armas vale arsenal móvil aquí vale con nuevas pero a F lo que nos ha traído esta semana o sea esta semana el calvo eh madre mía y el cofre del tesoro el cofre del tesoro no encima de la base militar aquí vale veis esto ahí tenemos el cofre del tesoro ahí lo tenemos en esa ubicación ¿te llegó o qué? ahí está vaya hombre ahí está mi amiga perfecto invitamos al ático qué pesado qué pesado el general este code espartano vale vale ahí está mi chica vale guapa guapi saluda va pero no vas siempre sale del corte de mangas a ver pongas el dedito va garaje del ático del ático. Va, directamente. ¿Te has dejado la opresor fuera? Si no sales y la pides. A ver, me le plantes el dedito en la cara. ¿Te has dejado la opresor fuera? Y aquí tenemos que coger un coche que no se ha armado, ¿vale? ¡Ay, amiga! ¡Ay, ay, ay, que no has pedido la opresor! Porque ahora lo que tenemos que hacer es... No nos hace falta ni tener el ático. Es decir, con meter el coche ahora aquí... Llamamos un coche de cualquier garaje. Eso sí, al vehículo le tenemos que poner acceso para todos, ¿vale? Pasajeros, para todos. Cribo, para todos. Vale. ¿Dónde nos deja? ¿Nos ha dejado por ahí la opresor? Ah, sí, ahí nos deja, ¿ves? Nos deja migrar la opresor ahí para ir más rápido. ¿Dónde vas? Tú estás loca. Tú estás loca. Cara de huevo. Ah, ahí mismo está bien. Se estaba bien ahí. Vale, vamos al lío. ¡Pum! Entramos al aparcamiento. Ya son muchos años. Me sé las cosas de memoria. Vale, ahora se monta nuestra amiga. Ahí. Ahí está. Estoy... Oye, a ver si tengo tiempo. Estoy intentando trabajar un solo sin ayuda. A ver si me... A ver si encuentro el afterpass del del Arena War. No me gusta decir nada hasta que... A ver si... Hubiera algo. Vale, a ver si nos deja aquí nuestro amigo Supresor. Y si no, pues ahora es un coche de... Un coche de nuestro amigo, de la calle, lo que sea. Fijaros lo que hace nuestro amigo. La ayuda. Montado en el coche nada más. Mira, si tenemos aquí un arcopiso. Anda. Hay un arcopiso ahí al lado. Ojalá no nos lo hayan parcheado. Venimos a ver. Pero vamos, con el pedazo de truco que tenemos de Frozen Money, de comprar 60 deluxos. Vale, aquí entramos en el B1, ¿eh? También, acordaros, o sea, antes de entrar aquí, fijaros que tengáis las actividades en el mapa. Tengamos las actividades en el mapa. Y si no, veis aquí, opciones del mapa y las actividades... Todas las actividades que estén puestas en mostrar. ¿De acuerdo? Y para teletransportarnos, como yo tengo una puntería que no es libre, porque Arawak siempre está en la puntería libre, pues... Aquí ya sabéis lo que habría que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver. Examen. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Sí, si mantienes R1, R2 en la opresor, corre más. Va a 130. Veré, 100. Flecha derecha y pausa. Van. Muy bien. Pero rapidito, ¿eh? Nada más ver flecha derecha, flecha derecha, botón pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Cancelamos y nos bajamos. Y ahora vamos a la puerta para comprobar que no nos salga el mensajito de salir. Y si no sale, va bien la cosa. ¿Veis? Perfecto. Ahora cogemos, abrimos el mapa, panel táctil, vemos las actividades, nos teletransportamos a esta. Y taca, taca. ¿Tú qué quieres? Yo como tengo ya lo de Anahuac copiado, tengo aquí, pegar, en PS4, Anahuac 7, Anahuac 2, P4, y en Xbox no sé deciros. Vamos aquí. Aceptamos la primera, cancelamos la segunda. Nuestro amigo sigue allí montado en el coche. En aparcamiento. Hoy va la una menos cuarto, ya verás. Hoy me quedo yo sin el pan. Me quedo sin pan. No, me dará tiempo, digo yo. Lo que no venderé, aunque duplique el tras, no venderé el original, porque no quiero que me suba el límite diario de ventas. Pero ya os he mostrado que nos daban por este, ¿vale? Un millón setecientos mil pavos, ¿vale? Lo puedes hacer con un Easy, con un Eli retro. ¿Y cómo lo voy a hacer yo ahora? Digo, tengo un coche que me dan por él, dos millones, un búfalo. Dos millones seiscientos mil. Pues lo duplicas, ¿vale? Y vendes el original y te queda la copia. Lo montamos en el coche. ¿Vale? Lo metemos al taller. No me digáis que no es fácil. Y ahora falta el último punto, a ver si no baja el juego al amigo del coche, etcétera, ¿vale? Este Nordam, por el original, repito, un millón setecientos noventa mil, casi un millón ochocientos mil dólares. Pues le hacemos un cambio. La ventanilla no, ¿eh? Porque si no lo marcamos. Pues yo que sé, en el blindaje. Lo ponemos ahí. Tiro hacia atrás, tiro hacia atrás. Salir de la arena. ¿Vale? Dejamos la matrícula, van. Le damos a salir de la arena. Y ahora este coche cogerá la matrícula de la ley RH8 que voy a solicitar. Que está ahí al lado. Vale. Ahora aquí yo vengo. Nuestro amigo está montado allí en el coche, en el casino. Si no lo han tirado, está ya ahí montadita. ¿Ves? Ahí está mi amiga. Bien. Le vamos a mecánico. Y pedimos el coche que vamos a perder. Y esto no hace falta cambiar de sesión. Lo podéis hacer tantas veces como queráis. Ahora lo hago yo. Luego lo haces tú. ¿Vale? Yo llamo ahora aquí al taller de la arena. Pido el LY RH8. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y le decimos a nuestro amigo. Bájate del coche. Y si todo va bien. ¡Bang! ¿Vale? Placa limpia. Coche duplicado. Y ahora para asegurar esto. Ya vamos al centro de operaciones. ¿Tú qué quieres ganar patita? Pues mira qué bonita. Y ahora veremos a ver qué me dan por la copia. Es que esto, repito, aquí se puede hacer sin parar. Una y otra vez. ¿Vale? Ahora aquí, si tu amigo tiene el casino, se sube arriba, te invita, volvéis a bajar a la calle, otra vez pedir el coche, etcétera, etcétera. Ahora te invitaré yo aquí a la arena guard. Y aquí yo creo que ya terminamos el directo, ¿vale? Y luego haré otra vez. Luego no haremos más. ¡Ey! ¡Ay! ¡Uy! 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 Por los pelos el bebé. Es que me da lástima pillarlos. Me da lástima. Pobrecillos. Me dice sustituir porque yo tenía un coche dentro del centro de operaciones. ¿Vale? Yo tenía dentro del centro de operaciones este, un Isi. Y, taca, taca, truco, duplicar masivamente porque lo podemos hacer sin salir de la misma sala. Placas limpias, tú que quieres. ¿Vale? Este nos dan por él un millón setecientos noventa mil. Yo ahora podría coger este y venderlo y me quedo con este. Coche idéntico. Ha cogido la placa del LJRH8. Ahí invito a mi amiga mientras. ¿Vale? Pero mi amiga es que no... Y es el único que tenemos ahora mismo para duplicar. ¡Viva San Fermín! ¡Yupi! Chupirazo. ¡Bum! ¿Vale? A este cojo también y le cambio la placa. Porque me lo voy a quedar. A ver cuánto nos dan por la copia. Esta es la copia, ¿eh? Este dan menos. 154.737. ¿Vale? Pues vendo el original y me quedo con la copia. Pero si lo hacemos con un Easy, con un LJRH8. Las copias nos dan lo que vale el original casi. ¿Vale? Soy un gnomo. Bueno, chavales. Pues ahora ya sí, ¿vale? Muchas gracias aquí mi amiga. Que nos va a invitar a los San Fermines. ¿Vale? Allí. Seguir preparando la mochila que nos vamos de viaje. Y aquí ya finalizamos el directo. ¿Ok? Cinco horitas. Más otras cinco horas de hace un rato. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Por estar ahí. Y me bajo corriendo a... A... A comprar. Dice que sí. Que nos espera. ¡Yupi! Y si te vas por ahí de viajes tú, ya solo que sea. Tú nos dejas las llaves debajo del felpudo. ¿Vale? Y nosotros nos encargamos de... De la nevera y la piscina y esas cosas. ¿Vale? Luego te pasaré el coche azul ese, amiga. Luego cuando hagamos Carmid te lo paso. ¿Vale, Dino? Vale, chavales. Pues ahora sí que os dejo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por estar ahí. Por la asistencia, el directo, etc. Por el canal, por todo. Las coronitas nos encargamos tranqui. Exacto. Venga. Hasta luego, chavales. Hasta luego, chavales. Y no